El Conquistador está poniendo al límite la capacidad física y mental de las chicas del equipo maja. En los juegos de inmunidad son una calamidad y Patri, que el año pasado vivió un camino a rosas, sigue sin reaccionar. ¿Hasta cuándo podrán aguantar las chicas la situación antes de que les estalle entre las manos como un polvorín? Esto es El Conquistador del Caribe, episodio 8. El Conquistador del Caribe Estábamos bañándonos y detrás de Eneko y Pachi de repente veo otra forma, lleva un pelícano. Un momento muy bonito, muy bonito. Eso es una cosa que solo te puede pasar aquí en este campamento rico. El campamento rico está ideal, encima con el premio que tuvimos ayer, genial. Todos súper contentos, encantados, hay buen ambiente en el equipo, no hay mal rollo ni nada todavía. Y aquí tenemos los restos del cordero que nos comimos ayer. Bueno, algún pinchito nos vamos a poder comer. Hasta los huesos nos vamos a chupar. ¿Cómo desayunamos cabra? La verdad es que el tema de la comida lo llevamos muy bien. Hoy para desayunar pues tenemos casi otra vez menos arroz y ensalada, tenemos, hemos hecho un té, tenemos el cabrito que ha sobrado. Nosotros estarán, Gottson que está un poco tocado aquí, Las Verdes está más, un agapamento pobre. Las Verdes tienen que estar cada vez más subidas. Por lo menos hoy no les ha llovido. En el próximo juego de inmunidad a ver qué toca, a ver cómo se nos da nosotros y a ver los otros dos equipos. Es lo que nos va a tocar. Diciéndolo mucho. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ninguna. Ninguna. A 12. ¡Vamos! ¡Animaos! ¡A muerte! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Y enteros! ¡Guerreros y enteros! ¡Vamos! ¡Los dos aquí todavía! ¡Vamos, leones! Las chicas no han ido aún, eh, al rico. No, no, ni al pobre. Hostia, es verdad. De momento están ahí. Ya, hoy también estarán jodidillas, sí. Desmotivada. Necesitamos salir de aquí como sea. Cada vez más débiles y cada vez menos fuerza. Y cada vez más jodidas. Y quieres ponerte todos los días a la misma situación. Y siempre, y aquí, en la... Esto es una mierda. A ver si rompemos ya por fin hoy la mala racha esta. Eso sería el mayor subidón de nuestras vidas ahora mismo. Julián nos ha metido mucha caña con lo de mandar a Fuertes. ¿Y qué quería que llevarais Julián? Hagamos lo que hagamos los más críticas. El otro día que teníamos que ir a Fuertes a ganar. Y ahora, lo contrario. Pensaba que iban a volver los dos, la verdad. Estoy decidiendo todo el rato como capitana. Y tomando decisiones. Lo elige ella, eh. Cómo mejor pienso que pueda hacerlo. O sea, ¿quién es Comaytzi? ¿Quién es Comaytzi? ¿Quién mide 1,80? Claro, nadie. Nadie. Todos los perfiles somos ahora. Para deciros, ella era la que era la más alta, joder. Pero es que no vale nada pena ahora echarme toda la culpa encima o sentirme fatal, porque si no, no voy a sacar al equipo delante. Al final, ella está haciendo lo que puede y lo está haciendo de puta madre. Y nosotras también estamos dando el 100% de nosotras. Si me martirizo todo el rato con las decisiones que tomo, me voy a casa. ¡Chicos, vamos al correo! ¡Hala, niñas! Me voy a por el correo. ¡Correo! ¡Yujú! ¡Hayao, correo! A ver. ¿Qué pone en el correo? Debéis elegir a un participante del equipo rojo. Deberéis elegir a una participante del equipo verde. Debéis elegir a un participante del equipo azul para una actividad muy especial. Pues no sé a quién elegir. Yo creo que será al más... Al... Al que no sabe nada. Al... Al... Una verde para el equipo de los verdes. Si eliges uno fuerte para que venga nuestro equipo y gane... Pero es que eso es lo de menos, tío. Yo creo que es menos probable eso que... Que sea en plan... Algo de estar colgada o justo que guíe o... O comer... O comer... Yo tengo claro que no es cogería al grande. Pues yo se eligería al grande. Yo no. Pero hay uno grande que no es... Que no es fuerte. Que no es corpulento. Vale, estar colgado... Pueden ser varias cosas. ¿Vale? Que es un poquito corpulenta, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh... Que luego le puede favorecer. Pero, en principio, aquí, normalmente, el peso... Es algo negativo. ¿Y quién creéis que habrá elegido el rojo de entre nosotras? La gente que le están dando... La inmunidad. Sí. Yo creo que, como no sabemos mucho... Nos sale igual más a cuento tirar la balanza por peso. Porque las otras son bastante iguales. María, ¿no? Sí. Es así un poquito más corpulenta. Ya tuvo sus bajones. Sí. Yo creo que... Yo creo que el equipo, ahora mismo, si tuviese ellas... Que elegir a alguien para una tarea especial, a ella no la escogerían. Ya. Y tener en cuenta que ellos están escogiendo para alguien... Alguien de nosotros también, ¿eh? Tiene que hacer una misión especial, Eda, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que elegir al que va a ir a la bandera. Ayer dijo a Neco que ese no sabe nadar. Pero no sé cómo se llama. El que no sabe nadar. El que no sabe nadar. El que ayer no sabe nadar. El que se le cayó ayer la baba. Y tiene que memorizar. No lo veo un tío con mucha memoria, que igual luego nos sorprende. Creo que a la hora de ser completo, tampoco. Tema agua, el tío no es capaz de meterse en el agua. Y es una putada porque es más majo que las pesetas. Pero hay que ser un poco perras. ¿Cómo se llama entonces? Fetato. Fetato. Fetato con F. Fetato. Lo requisito es donde está, ¿sí? ¡Vambio. ¡Vamelo! ¡Vamelo! ¡Vamales! ¡A preparar la mochila! Vamos, ¡eh! ¡Hostia! A muerte, como siempre, qué hostias. Otro día más, otra rutina, y hay que sacar la prueba adelante, hay que ganar. Vamos hostia. Lo que oía pasando alguien delante, que llevamos con ganas de salir de esta pocilga todo el puto día, y cuando vamos a salir tardamos media hora. Yo no sé si decirle hasta nunca. Si no puede parar, no voy. No le digas nada. O qué hostias, me voy a despedir de verdad. Que te jodan, campamento muy pobre. Adiós, campamento mico. ¡Oé, volveremos! ¡Oé! ¡Volveremos! ¡Oé, volveremos! 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 Yo voy a intentar estar tranquilo, enfocado, y hacerlo lo mejor que pueda, lo que me manden, y morir matando, y que pase lo que tenga que pasar. ¡Oé, volveremos! ¡Oé, volveremos! ¡Oé, volveremos! ¡Oé, volveremos! ¡Oé, volveremos! ¡Iker! ¡Acércate rápido, por favor! ¡Equipo verde! ¡Vuestra elegida es María! En entrada, para poner toda mi atención a lo que diga Julian, y entender bien el juego, para poder expresárselo bien al equipo, y hacer lo mejor posible a la prueba, y a ir al puto campamento rico. Pues, a ver, ¿eh? ¡Casa y enchufla! ¡Casa, opa, opa! ¡Casa, opa, opa! ¡Casa, opa, opa! ¡Casa, opa, opa! Y aquí, por favor, para cantar el resto. Bueno, junto aquí. Bueno, trío, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Un momento rico? ¿Se nota? Sí se nota. ¿Qué es lo mejor que un momento rico? A ver, cuéntame. Todo. Todo lo que había, todo lo que había. ¿Todo? Todo. O sea, ¿no le haces asco, o sea, nada? Todo. ¿Y el premio, qué tal? ¡Oh, cojoludo! ¿Te dejó indiferente? No, que va, mejor que... ¡Puta madre! ¡Muy, muy guapo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cuenta, cuenta! ¿Qué fue el premio? Que luego, las pobres que no comencen a estar ahí, se van a morir, le voy a poner aquí todo mal. Bueno, pues para que sepan si ganan lo que pueden tener de premio. ¡Cuenta! Ese es el Conquis. ¡Exacto! ¡Cuenta! ¿Qué fue el premio? No, 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 es el Conquis. Para ganarlo, tienes que ir al Conquis y luchar de ganarlo. ¡Fetato! Pero estamos aquí con misterios y con secretitos. No, ¿lo haces tú? Si no lo cuentas tú, lo voy a contar yo. ¿Pues cuéntalo tú? Pues cuéntalo tú, ¿qué es el que has comido? A ver, ¿qué era el premio? Pues sí, una cabra buena, y muy rica, y ensalada, y todo, y las cervecitas, claro. No sobró una, todas muertas, todas se cayeron, todas fundidas ya. Hemos dejado a sobrar los huesillos. Vale. ¿Y habéis hecho fuego algo o no? Sí. ¿También habéis hecho fuego? Me queda bien guardado el fuego. Si ahora se apaga, ya es cuestión, pero hemos conseguido el fuego para la noche, y hemos estado cuidando el fuego. Ahí va. Y que vaya, y no está fuego, pues se ha apagado. Pero... ¿Pero tú lo habéis hecho por lo menos? Sí, 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 sí. Hemos conseguido el fuego. ¡Qué bueno! Calentando la ropa para que se seque todo, claro. Y calentar el chivo, y bueno, el fuego de la vida, y que... Bueno, bueno, perfecto. ¿Y vosotros qué? ¿Alegría, me imagino? Ha sido dura la noche. Sí. Pero... Pero... Ya estamos acostumbrados ya. Eh... Alegría porque ha venido el duelo Martín. ¿A eso me refería? Claro. Estamos todos, seguimos todos. Sí. Y a fuego. Y nosotros ya hemos entrado en la rutina y... Además, según Martín, hoy vais a ganar. A ver. Ya sabes que él cree en esas historias y el destino y tal, y hoy se ve ganador. A ver. Ojalá. Y bueno, Meri... A perro, ¿cómo es? A perro flaco todos son pulgas, ¿no? Al final, cambio de estrategia y cayó. ¿Cómo estáis? Bueno, jodidas. Vamos, es lógico. Estando en la mierda aquella que estamos metidos ya sin comer. Metidos allí no sé cuántos días. Se nos va Aichi, que... Para mí, personalmente, la convivencia y así era una pieza súper importante. Y aparte, para el equipo aportaba un montón de cosas. En el campamento trabajaba un montón para nuestra comodidad y así. Una puta. Y tan importante que era, ¿cómo le mandan a duelo? Pues bueno, se ha ido rotando. Ha venido Aichi vivir y pues... Aichi le ha tocado. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Porque en los duelos, hasta hace poco se iba bien, ahora ni tan siquiera en los duelos. Así que, a ver si es a la inversa. Perdéis el duelo y ganáis el juego. Ojalá. Que os daría la vida, evidentemente. Bueno, pues este juego ha empezado ya en los campamentos. Teníais que tomar una elección. Teníais que tomar una decisión. Entonces, vosotros habéis elegido al azul. ¿Por qué ha afectado? Comentaron que no sabía nadar y no tenemos nada de referencia en cuanto a ellos. Y dijimos, bueno, pues sabemos que algo tiene de negativo. Bueno, lo que sea. Y pues eso lo hemos elegido por ellos. Vale. Y tú no sabes nadar nada. O sea, cero. Cero. ¿Y ni en piscina ni en la playa? O sea... A mí me puse un chaleco y se hunde el chaleco también. Yo me hago el chaleco. Cero, cero, cero. Y aquí, bueno, estás intentando aprender un poquito. Te están enseñando un poquito. Sí, me he visto. Me llevaron y oye. Sí. Pero en el momento rico que tenéis allí en la playita y... Yo le vi a Jordan que en un duelo te intentó allí un poquito. Sí, sí, claro, sí. Si yo llego y cubro ella y sigue el aire, ella ha muerto ya. Toda. Me da igual que tenga chaleco, que tenga tres, que tenga ocho. No, me hago afuera. Ah, afuera. Qué raro que no sepas nadar. Es muy raro, ¿no? Andar en bicicleta, nadar. Son cosas que se hace de chaval. En bicicleta, sí, pero nadar no. ¿Sal nunca? ¿Y por miedo al agua, así o...? Yo me pongo... Si yo estoy aquí y cubre, toco pie, eh. Tiro y llego allí. Pero si cubre un montón, cago. Y estás en el Conquis, dale. Pues ya tienes un poco de valor. Bueno, ¿a quién habéis elegido vosotros? A ella. ¿A ella? A María. ¿Por qué María? No. No. A ellos. ¿De quién eliges? ¿Qué estás mirando? O sea, a mí me está hablando entre todos. A Iker. El capitán ha dicho y me ha dicho. Sí, pero ¿por qué Iker? Porque él es más fuerte y se ha denominado. ¿Y ya está? Pues ya sé, claro. Bueno. Hemos pensado la decisión y creemos que, bueno, puede estar más debilitada, tanto física como mentalmente. Hemos dicho, pues bueno, no sabemos cuál es la prueba, pero con esa combinación, pues vamos a apostar a ver. Vale. Tendrá bien o mal. Vale, entonces está claro que lo que habéis elegido para un trabajo especial es a gente que tiene algún tipo de dificultad. Bien. Os voy a decir que vais a ser muy importantes en este juego de inmunidad. Hoy vais a ser los capitanes y por lo tanto los capitanes van a estar mudos. No van a poder ni animar al equipo. Queremos ver qué sois los equipos y los capitanes y que vosotros probéis en vuestras propias carnes qué significa ser capitán. Que no es nada fácil. Entonces, dile a Eneko que callado, pero como una tumba. Yo también callado. No, no, tú eres el capitán. Ah, bueno. Tú hoy tienes los galones. Tú eres el sheriff hoy. Exacto. Y el resto del equipo va a animar. Pero el capitán callado. Capitán Eneko callado. Sería yo la capitán. En mayúsculas. Cañado. Si no, descalificado. Manda a suerte de defensar tu capitán. Exacto. Gostón también habla mucho. Entonces, o sea, que esté mudo totalmente. ¿Vale? Y Patri, lo mismo. Tendrá muchas ganas y tiene esa rabia y tal. Que las contenga y que no diga absolutamente nada. O sea, pero fundamental, ¿eh? Porque a la mínima van a ser descalificados. Ellos y el equipo, evidentemente. Bueno, ¿qué juego va a ser? El juego del Baupress. Otro clásico del programa. Qué bueno que tiene su complicación. Es un cayuco. En la parte delantera tiene una lanza. Tiene tres grosores. Para poner ahí de base. Para ponerte encima. Son muchas cosas. Y sobre todo, equilibrio. O sea, la base de este juego es el equilibrio y el trabajo en equipo. Entonces, lo que yo explique vais a tener que explicar a los compañeros. Entonces, ahí ya empieza vuestra labor como capitanes. A ver si sois capaces de explicarlo todo correctamente. Para que luego no haya ni un error. ¿Vale? Cuando yo diga tres, dos, uno ya, saldréis todos de aquí. Iréis nadando hasta donde están vuestros cayucos. Os montaréis todo el equipo en vuestro cayuco. Y el primero que voy a hacer es el Baupress que se coloque en la zona, en la más ancha. El equipo va remando y hacéis un recorrido pasando por ese arco que veis ahí a buscar una antorcha. Todo el rato encima del Baupress. Llegaréis a donde está la antorcha, la cogéis. En ese momento, entra a participar el segundo que voy a hacer el Baupress y va a hacer, digamos, en la del medio. Que no es ni la más gorda ni la más fina. Digamos, la anchura del medio. Entonces, que coja la antorcha y continuéis. Tenéis que buscar el fuego para encender esa antorcha. Y en el momento que la antorcha esté encendida, entra a jugar el tercero. Que va a ir en la parte más fina, que es muy muy fina. A la antorcha y tendrá que hacer todo el recorrido. Pasar por dentro del primer arco aquel que veis al fondo. Llegar a donde está el pebetero y encenderlo. Y lo tendréis que llevar hasta donde está la icurriña. Pues bien, el primero, encoger la icurriña. Después de haberlo hecho todo bien, gana y camamento rico y todo lo que se conlleva. El segundo, camamento pobre y el tercero, camamento muy pobre. O sea, vosotros tres va a empezar. Tenéis que participar sí o sí y tenéis que hacer una de las tres postas. Y luego tenéis que elegir dos compañeros. Y los tres, me tenéis que decir quiénes son. Luego ya quién en qué parte, bueno, ya ahí no entro. ¿Vale? Mira, casi, mira. Fetato, como capitán, tú uno, ¿qué dos más van a participar en este juego? Haciéndolo a press, la parte de equilibrio. Vamos a ver, a ver. Adriana. Adriana, vale, muy bien. Y... Y ese... Pachi. Pachi, vale. Adriana, Pachi y tú. Y luego cuando te juntes con ellos decidís quién va a la parte más ancha, la del medio y la más fina, ¿vale? Vosotros, tú uno. Gochón y John... Gochón no puede, es capitán. Ah, vale. John va a estar remando y ya está. John el que hace taekwondo. Vale, John. Vale. Y... Sí. Y... Sancho. Sancho. ¿Y qué Sancho? Sancho, John y tú, los tres. Y luego el orden ya lo decidiréis. En tu caso, María. Andrea y Jenny. Andrea. Hombre, Jenny. Me imagino que sé por qué lo de Jenny. Y tú. Vale, perfecto. Bueno, entonces aquí hay varias cosas. La primera, iréis encima de la Opress. Cuando os caigáis al agua, automáticamente el resto frena el cayuco y manos arriba. En esta prueba suele haber mucho follón. Y este año vamos a evitar el follón. O sea, al que no lo haga bien, se lo descalifica y punto. Entonces, si os caéis al agua, se frena la embarcación poniendo la pala así y manos arriba. Que se suba y continúa. Y luego, cuando ya tengáis la antorcha, está la antorcha encendida, si os caéis, claro, corréis el riesgo de que la antorcha se apague. Podéis volver a donde está la antorcha, encenderla, el pebetero para encenderla y volver a hacer el recorrido. Esa posibilidad hay. Y luego hay otra posibilidad que es el utilizar una segunda antorcha. Una segunda. Pero claro, si utilizáis la segunda antorcha, ¿eso qué significa? Que tenéis que empezar a hacer el juego desde cero. Pero sería una antorcha nueva, ¿eh? Y solo hay dos antorchas, ¿eh? Para cada juego, o sea, para cada equipo. ¿Y el circuito? Lo que hay al cayuco. Tú tienes que ir nadando, que te lleve Neko o quien sea, te tiene que llevar. Sí. Más despacito y tal. Sí. Y a ver si aprendes a nadar aquí en el Conquis, por lo menos te llevas eso. Bueno, ¿cómo veis el juego? Bien, bien. Bien bonito, bien. ¿Te gusta? Bien. ¿Crees que tu elección ha sido la correcta? ¿Un tema de equilibrio? ¿Hay que remar bien? ¿La suerte lo hará? ¿Que te ha ganado? Vale. Y en Neko, callao, ¿eh? Ya que sí. Recálcale que... Mudo. Que se meta algo en la boca, si quiere. Mudo. Mudo. ¿Vale? Iker, lo mismo. Gozón, algo en la boca o si no es que la va a liar parda. La voy a decir ahora. ¿Vale? ¿Qué te parece el juego? Bien, bien, bien. Lo tengo claro y vamos a ir a fuego, a ver. Vale, estás motivado y crees que se va a cumplir el este de Martín, ¿no? El presagio de Martín. A ver, a ver. Hacer todo lo posible. Vale. Y bueno, Meri, o sea, es fundamental que lo expliques bien, es fundamental que lo hagáis bien y es fundamental ganar para comer. Para vivir. Para vivir, efectivamente, porque es que ya mareos, bloqueos, ya la falta de alimentos, es que vais a empezar a notar. Sí, sí, ya estamos notando. Entonces, mucha suerte y a ver si estrenáis el castellero de las victorias. Es que rasgo. ¿Vale? Mucha suerte y ánimo, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. La prueba del vauprés. La del equilibrio. El equilibrio. Vale, chavales. Ahora me escucháis a mí, no quiero preguntas ni nada, ¿eh? Todos callados hasta que no termine. Vale. Es la prueba del vauprés, en una cayuca equilibrio. ¿Qué pasa, artista? Arriba. ¿Qué dices? El vauprés. El vauprés. El vauprés. El vauprés. Vale. Que tú, calladito. Pues si callamos, yo soy capitán ahora. El capitán vuestro. Y yo he elegido para equilibrio a Pachi y a Adriana. Tengo que ir yo sí o sí hoy a Andrea y Jenny. Uff. ¿Dónde? ¿La marca dice? Sí. Yo no puedo ir. No. Y tú no puedes hablar en toda la prueba. ¿Eh? ¿Lo has dicho? Somos nosotros los capitanes y no pueden hablar. ¿Puedes hacer gestos? O sea, igual me pongo algo en la boca. Acordarte, ponte el vauprés. Pero le puedes decir a ella algún gesto y ella habla. No creo. Lo que no puedes es mandar. Yo soy el capitán. Tú tienes que estar callado, mudo. No puedes decir ni mu. Tú, al vauprés y Sancho. Porque he creído que tú nos vas a mandar en la cánoa porque él no puede hablar. Dos o tres. Tres. Y otro soy yo. No. Pero eso. Está en el cobre no está. Está en el cobre no está. No puede hablar. Como hable, hable. Vale, vale, vale. Vamos a hacerlo de puta madre pero que nos elimina. No. No puede. Ya está claro. Ya está claro. Empezaremos en un puertillo, la cayuca y el circuito está al fondo. Hay que ir nadando, coger la cayuca. Son tres personas en el voucher, en el vipers. Hay tres posiciones. Lo más lógico que yo me ponga en la más atrás o en la que más estable esté. En un recorrido, coge la antorcha y dos antorchas y si se apaga, quiere seguir la opción. Y si no, sigue la cámara. Pebetero. Y pues... El segundo recorrido. El equilibrio del cayuco. Equilibrio. ¿Tres antorchas? Dos. ¿Y banderines? No. Pues dos. Dos pebeteros. No, un pebetero con dos antorchas. Lo va a picar luego allí. Y luego, otra cosa súper importante, para que no nos descalifiquen. Si se cae el que va delante en la esto, hay que parar y manos arriba. El que no haga eso, descalificado. Aquí están los... los... los cayucos. Aquí están los pedeteros. Y tenemos por aquí... Y vamos por acá. Y sabemos que aquí está la antorcha. Cuando cogemos la primera... Cuando cogemos la antorcha, hay que ir como recto. Hasta hacia una pared. Bien. Ya aquí, cuando pillamos la antorcha, se enciende el segundo. Se sube el segundo. Cambio, ¿sabes? Vale. O sea, no están todos. Hay tres niveles. Y entonces me bajo yo y sube otro. Y entre una pared y un árbol que hay, hay que pasar por ahí. Entre medias. Y ahí estará el fuego. Luego, volvemos para acá. Vamos hacia las piedras y aquí está el... El fuego. El fuego. Luego, pasamos por acá, por esta, pasamos por aquí... Y encendemos el fuego y a por la curiña, que está... No está en el medio de la curiña. ¿Y en qué momento nos subimos a Adriño? ¿Y en el segundo? ¿Vosotros? ¿Ha dicho que conocemos todos? Vamos... No. Vamos nadando de aquí hasta aquí. Cayuco. Montamos en el... Montamos en el cayuco. Montamos... Si está aquí, aquí. Montamos en el cayuco. Aquí ya Adri tiene que subirse al bauprés. Vamos remando por detrás de un arco que habrá grande. Vamos por el bauprés, con el bauprés, con Adri puesta. Tenemos que ir a coger una antorcha. Aquí en la antorcha, cuando la cojas, supongo que tendrá que hacer el cambio... Por Pachi. Debería haber tres cambios, en teoría, en un bauprés. Todos los años han sido tres. Y no te han dicho cuál tiene que ir dos escalones ni nada, ¿no? No, no, no. Es malo. Yo os voy a hacer un consejo mío. Yo puedo, no sé si vosotros podréis. Pero contra más abajo tienes el centro de gradas, esto es el bauprés. Abrimos piernas lo máximo que podamos. ¡Pum! ¿Vale? Y nos sentamos aquí. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes sentarte así? Sí. Prueba. No, no puedes. ¿Así? No, no puedes. ¿Así? Estás así. No estás así. Si podéis ir así, pero... Que digan lo contrario. ...así, os agacháis y buscáis el equilibrio. Porque es muy inestable, generalmente, ¿vale? Entonces, Adriana la primera y Pache el segundo, ¿no? ¿Has dicho así? Vale, pues primero tú sí puedes ir remando si quieres. Va a ir solo Adriana en el bauprés. ¿Nosotros ya estamos en la balsa? ¿O estamos en algún sitio y luego nos montamos? No lo sé. No lo sé. Tú has ido. ¿Eh? Espero que nos tiene que decir en qué momento tenemos que cambiar, ¿eh? ¿En qué? Si no se lo ha dicho, no lo sé. Pues te va a relevarnos y no se descansa o al otro. Si no ha dicho nada y no va a decir nada. Si no ha dicho nada, cuando miramos al resto de equipos, y si no, el que vaya mejor que aguante más tiempo, para descansar el último. ¿Me ha dicho el ejido? No me ha dicho el ejido. No me ha dicho el ejido. No me ha dicho el ejido. Esperamos a que lleguen primero. No, no me ha dicho el ejido. Me ha dicho el ejido. Aquí, ahí. Y el recorrido. Antes que el último de ellos. Pero me refiero si uno tiene que hacer parte del recorrido o es alternativo. Estamos atentos, ¿vale? Están atentos que yo no os lo puedo decir. Vale. Si no, el que esté delante mío le tocaré. ¿Qué pasa? Y le haré. Quiere decir que mires al lado. Si remamos seis, me canes. Y tú, ¿qué más? Lo que tú veas. En el barco, ponte a mi izquierda. ¿Tienes? Ponte a mi izquierda. ¿Vale? Porque este es mi oído sordo y aunque no te vaya a oír, tengo la costumbre de leer los labios para el otro lado. Vamos a remar. Jordan. Isma. Cali. Y en eco fijo. ¿Y Fetato también sería libre? Sí, pero Fetato que vaya el dirigiendo. Que no tenga que hacer más cómodo. Tenga que hacer más cosas encima. Vamos chicos, vamos. A Fernando, déjale. Que vaya quieto. Que vaya así. Que vaya viendo. Que nos anime. Que nos vaya diciendo el camino si hace falta o algo. Lo habéis entendido, ¿no, chavales? Sí, sí. Cayuco. Antorcha. Encender la antorcha. Encender. Pedetero. Y curriña. Es lo que hay. Es que ha hecho allí. Es ancho. Es ancho. Por ejemplo. Creo que a simple vista hay gente con mucho más equilibrio. Tenemos un tío de Muay Thai. No por mí, sino que él es mejor que todos los equipos de azul, verdes y rojos. Buena puta, muerto. No importa. No importa, tío. John. Es lo que hay. Mírame, mírame. Los azules van a estar jodidísimos. Sí. A ver qué lección ha hecho el otro pibe, ¿eh? Y él tiene que mandar el otro pibe, ¿eh? Eneko no va a poder abrir la boca tampoco, ¿eh? Tranqui. Vamos a pensar que no va a haber caídas. Y si la sangre no se coja tocha. Que tenéis un equilibrio puta madre. Y nosotras lo vamos a facilitar para ir suavecitos para no marearos. Voy a estar callado como una puta. Eneko le va a joder también un huevo no poder hablar, ¿eh? Bueno, sabemos que no puedo hablar. Perfecto. Muy bien. Porque si no va a salir un vamos es que no va a salir. Sí, cachalo, ¿no? Eso es. Tipo mordaza. Va, va, va. Va, vi, ir un sexo, gola, gola, gola. ¿Qué somos? Verdes. ¿Qué somos? Majas. Somos verdes y majas. Hoy ganamos, que acabo de cagar. Hoy ganamos. ¡Vamos! Vamos equipos, venido a la salida. El juego del Baufres empieza en 3, 2, 1. ¡Ya! Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Verdes todavía no! ¡Verdes, a remar! ¡Azules también! ¡Venga, Iker! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡A ver, Iker, cuando te suites de la mano, arrancáis! ¡Azules, no podéis salir para atrás! ¡Azules, quieto el bote, quieto el bote! ¡El bote, quieto! ¡Qué forma, suave! ¡Manos arriba! ¡Venga, ya! ¡Azules! ¡Verdes, quietas, eh! Estás tocando a la del medio. ¡Venga, venga, ánimo! ¡Quietas, verdes, quietas, verdes! ¡Va, derecha conmigo, derecha conmigo, va! ¡Patrick, muy bien! ¡Algo en la boca y no hablas! ¡Perfecto! ¡Va! ¡Ciamos aquí! ¡Ciamos aquí un poco! ¡Venga, va! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ahí está la derecha! ¡Ciás, esperad! ¡Los dos! ¡Un poco más, un poco más! ¡Ciás! ¡Los dos! ¡Recto, esos! ¡Ahora rojos! ¡Quietos, quietos, hondo! ¡Ciamos todos! ¡Atrás! ¡Ciamos todos! ¡Atrás! ¡Ahora rojos! ¡Todos sigamos para atrás! ¡No, no, no, no! ¡Todos sigamos para atrás! ¡Metira hacia aquí! ¡Metira hacia la derecha! ¡Metira hacia la derecha! ¡Vale! Cuando cojáis la antorcha, se la paséis al segundo, ¿vale? ¡Sigamos todos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fetato, azules, qué pasa, qué hay que hacer ahora! ¡Fetato, qué hay que hacer! ¡Cambiado, han cambiado, han cambiado, han cambiado! ¡Cambiado, han cambiado, han cambiado! ¡Cambiado, han cambiado! ¡Venga, al palo, al palo, al palo! ¡Vamos al palo! ¡Azules, tenéis que volver al antorchero! ¡Vale! ¡Hay que hacerlo ahí! ¡Fuera izquierda! ¡Fuera izquierda! ¡Fuera izquierda! ¡Vale, vale, antorcha! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Hay que frenar, eh! Si no, os echo para atrás. ¿Tengo que bajarme? Cuando coja la antorcha, coge la otra. ¡Atrás un poco! ¡Azules, no podéis cambiar la antorcha! ¡Es la de antes! ¡Rojos, parad! ¡Rojos, parad del todo! ¡Hostia! ¡La antorcha arriba! ¡Vale! ¡Fetato! ¡Quieto, frena! ¡La antorcha tiene que ser... ¡Tiene que ser la primera! ¡Iker! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua y sube! ¡Derecha, remamos! ¡Derecha, remamos! ¡Viva, izquierda, remamos! ¡Derecha, remamos! ¡Derecha, remamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Puta vida! ¡Ya estamos! ¡Derecha, damos un poco! ¡Esperad! 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 ¡Que coja bien, eh! ¡Fuerta pequeña! ¡Viene y se sube! ¡Ahí! ¡Ala para atrás! ¡Viva, cambio! ¡Viva, cambio! ¡Viva, cambio! ¡Y baja! ¡Venga, perfecto, eh! ¡Venga, perfecto, eh! ¡Tranquilos, eh! ¡Rojos, quietos! ¡Dame la antorcha, que te sues! ¡Arrado! ¡Quietos, rojos! Vamos todos, remamos todos Derecha remamos Vamos todos, vamos todos, Capi Vamos todos, eh Cientos, azules, cientos Frenar, frenar, azules, frenar Derecha remamos Paramos Ahí está Ahí está, bien asunto Tranquilo, eh Vamos muy bien, eh Vamos muy bien Listo, listo Vale Clámalo, clámalo ¡Ojos! Al agua, no se puede subir a la plataforma Desde el caído como tiene que ser Izquierda, tira, derecha Vamos a darle Estamos sin izquierda Vamos, más y tenga que aquí Tranquilo, tranquilo Suave, suave, suave Suave, eh Por debajo, por debajo el arco Por debajo el arco Y del bauprés tenéis que ir en la zona, eh En la zona del medio ¡Al! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Fetazo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Quietos! ¡Fetazo! Estamos sin ello ¡Ajules! ¿Lo estáis haciendo bien? No sabemos ¡Quieto, bote! ¡Top, arau! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Tu pie derecho está bien! ¡Derecha remamos! ¡Quietos! ¡Nos clavos! ¡Sancho, rojos, quietos! ¡Rojos, quietos! ¡Derecha rema! Izquierda clava ¡Arriba! ¡Venga, rojos! No podéis avanzar Si Sancho no va bien ¡Top, derecha rema! ¡Arriba! Izquierda clava ¡Arriba! ¡Top, arriba! Izquierda, dale un poco ¡Arriba! ¡Dejamos llevar! Hay que rodear este y luego venir Hay que pasar por la izquierda Vamos a esperar ¡Vamos! Pasamos por aquí Venga, verdes que habéis remontado mucho ¡Despacio ahora, eh! Tranquilo, tranquilo ¡Despacio, quieto! ¡Iker! ¡Iker! ¿Lo estáis haciendo bien? No, arriba igual, mejor, ¿no? ¿Y por qué los verdes no tienen... ¡Arround! ¡Dena! ¡Todas! ¡Arround! ¡Parad! 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 Si te caes, la dejas arriba, que saltamos a por ella, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¡Yonkels, rojos, quietos! ¡Cierra derecha! ¡Muy suave! 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 ¡Más adelante! ¡Vale! ¡Bien, Feth! ¡Bien! ¡Bien, Feth! ¡No pasa nada! ¡Dame la mano, dame la mano! ¡Top around! ¡Top around! ¡Dejamos de remar! Acércate, Andrea. ¡Déjalo ahí, déjalo ahí si puedes! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡No, no, suéltalo! ¡Ahí, ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí! ¡De pie, tranquila! ¡Tranquilla, eh! Podemos entrar para atrás, si no, ¿eh? ¡Top! ¡A la Corriña! ¡Le mando, le mando! ¡Espera allá! ¡Quieto, quieto! ¡A por la Corriña Verdes! ¡A por la Corriña! ¡Estáis muy cerca! ¡No la liéis ahora! ¡Perfecto! ¡Quietas! 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 ¡Para en el bote! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Para en el bote! ¡Yenny sabe lo que hay que hacer! ¡Yenny sabe lo que hay que hacer! ¡Yenny sabe lo que hay que hacer! ¡Vaith! ¡Vale! Tranquila, Jenny, tranquila. ¡Tranquilla! ¡Vale! ¡Estás aquí, estás aquí! ¡Verdes aquí! ¡Verdes! ¡Verdes! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ay, ay! ¡Va! 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 ¡Baja, baja, baja! ¡Vamos! Aquí está abajo. Está abajo, eh! ¡Vale, Feth! Tranquilo, que está ahí. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Feth! ¡Dame la mano, Feth! ¡Dame la mano, Feth! ¡Dame la mano! ¡Vale! ¡Venga, acá! ¡Vamos! ¡Arrao! ¡Muy suave, suave! ¡Va! 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 ¡Vamos a lo que estamos! ¡Vaos girando al frente! ¡A lo nuestro! ¡Va! ¡Eh, quieto! ¡Aguanta! ¡Qué bien, Fer! ¡Qué bien, chaval! ¡Qué bien! Te tengo, te tengo boca arriba. ¡Top! ¡Arrao! ¡Penal! ¡Penal el top! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahí! ¡Va, seguimos, eh! ¡Hay que ir a por otro! ¡Johnkel, no se enciende! A ver, oyer, dirige. Los rojos empiezan desde el principio. O sea, que tenéis todavía opción de quedar segundos. ¡Chavales! ¡Váis muy por delante! Una derecha. ¡Arrao! ¡Venga, verdes! ¡Vamos, vamos! ¡Estáis a nada de la primera victoria! ¡De salir del infierno ese y de comer! ¡Arrao! 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 A ver, equipo Amaja! ¿Me habéis hecho... ¿Lo habéis hecho todo bien seguro? ¡Sí! ¿Seguro todo bien? ¡SÍ! ¡Ni un fallo! ¡Ni uno! ¡Cantamiento rico y vais a comer después de ocho días! Ya, outfoco a todos, ¿eh? ¡Azoles y rojos! Tenemos que seguir jugando. Tenemos que seguir jugando. ¡Que lo he cambiado no lo voy a dar! ¡Cállate! 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 ¡Tú todas, todas! ¡Que nos vamos a ir a tomar por culpables! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos por vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dique, súbete! ¡La buena puta! ¡Eso! ¡Está en ello! ¡Aguanta un poquito cómo estás! ¡Dique, lo has hecho muy bien! ¡Nos somos! ¡Nos somos! ¡Nos somos! ¡Nos somos! ¡Nos somos! ¡Calma, calma, calma! ¡Cállate! ¡Alto! ¡Que no se moje la antorcha por todo lo del mundo! ¡Vale! ¡Sea lo que sea, pero que no se moje la antorcha! ¡Vale! 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 Ya os cambiáis y no vemos en nada. Ya, pero los vagues que aprenden. Y para no perder habrá que intentar ganar y practicarlo. Y hacerlo. ¿Qué ves, chaval? Ya era hora, joder. Ya era hora, tío. Vamos, equipo. ¡Y hoy comemos! ¡De fe de Dios! Nosotros hemos ido con calma. Nosotros lo hemos guardado. Y lo hemos hecho de puta madre. Lo hemos guardado, que mirad cómo hemos empezado. Lo hemos repetido. Y todo el rollo. Y gracias a Dios que el chico azul ese no podía mantenerse ni con las manos. ¿Se ha equivocado también? No importa, no importa. Ha escogido porque era él el tercero. Pero que gracias a Dios que no podía mantenerse ni con las manos. Si no, estamos en el puto agujero, ¿eh? Me intentaba, me intentaba, me caía y... Imposible. El tercer rollo era yo, pero era imposible. Y yo intentaba el equilibrio. Cuando os quedo, me caigo para atrás. Se ha intentado. Se me ha quedado parado. Nos hemos retirado. Hemos luchado hasta que... No ha podido ser. Lo hemos intentado, ¿eh? Lo has hecho muy bien. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Cuidado, eh. Hemos hecho todo lo que hemos podido y ya está. Eres una grande, ¿eh? Es una grande. Bueno, joder, porque era muy chungo. Lo has hecho fenomenal. Comida, tío. Comida. ¡Ojalá mañana también cagues, Patrick! Ahora voy a entrar todos los días, ya. S presenta un poco más. Hombre, ahora vamos affắt. Hombre. Ahora vamos aricornos y mañana a cagar. Eh. Ch抱é. ¿Qué somos? Reces! ¿Qué somos? Majas! ¿Qué somos? M y majas!!! Hoy comemos patatas. Hoy comemos patatas... Hoy comemos patatas... Hoy comemos patatas... Bien, que moviendo. Contissions. Eso ha sido, no sé, ¿qué quieres que te diga eso? No lo he hecho queriendo tampoco, he hecho así y se me ha soltado. Seguridad, hostia. He echado todo, macho, ya. He fallado en el puto equilibrio. Se me ha dado un infarto, tío. El trabajo en equipo ha sido fundamental. Una buena coordinación. Y Andrea han aguantado como jabatas ahí donde demás esto. Yo creo que como siempre nos hemos escuchado, que es súper importante. Que tú has entendido perfectamente cómo era la prueba, porque si no llegas a entender todo eso. Me voy a dejar la mala leche a un lado. Porque si no, igual mató a la gente. ¿Para qué nos hemos ido a querer ir bordeando porque nos había dicho Fernando que bordeando? Si las chicas iban primeras, iban por debajo del arco. Íbamos detrás de las verdes, las verdes pasan por debajo del arco y nosotros, como Fernando nos había dicho que por el lateral, vamos al lateral. ¿Por qué? Joder, tío, seguirá el primero. Que seguramente lo estarán haciendo bien porque no les está diciendo que van mal. Copialas. Hemos quedado bien claro, hay que seguir al primero. Si vamos primero haciéndolo bien y no sabemos qué hacer, esperamos que nos pasen y nos pegamos. Y no lo hacemos. Joder. Vamos a hacer lo que se debe hacer como grupo hasta la segunda. Le toca a su relevo, que tampoco lo sabíamos, pero si ya es fallo nuestro, nos la comemos. Pero, joder, ves a las verdes por el centro y queréis ir por el lateral. Pues imagínate que cabreo, si puedo hablar. Me quería meter un cuchillo. Entonces, desesperado, al no poder hablar, pues muy desesperado. Creo que si yo hubiese podido hablar, hubiésemos sido muchísimo más finos, pero muchísimo más finos. Pues estaba desesperado. Los locos tampoco se han enterado muy bien porque se les ha apagado la antorcha y en vez de empezar otra vez este impedido, iban a por la antorcha. Lo que sí que, tío, si se ha apagado la antorcha y hay que volver al principio, no dudamos ni medio segundo, me cago en la puta. Nos empezamos a dar paladas como locos. No, pero no sabíamos ya. Somos cauparaos ahí. No sabíamos ya. He dicho yo 30.000 veces. Al principio. O sea, tío. Lo importante es que no hayamos perdido nosotros. Y prefiero, para ganar los azules y que pierdan las verdes, casi que prefiero que hayan ganado las verdes y pierdan los azules. Eso sin ninguna duda. Además, ya una pequeña alegría, ya a las pobres no les viene nada mal. Es que solo con pensar que me voy a llevar algo a la boca, que no sean las uñas, me vuelvo loca. Los azules no han hecho el cambio. Aparte te alegras de que hayan sido las chicas las que hayan ganado. Que ya llevan muchos días y tal, mejor pelos rojos que están más fuertes, pero por otro lado son ellas las que nos han dicho perder, puesto que ellas han elegido a Fetato y la han elegido por lo que han elegido. Hombre, ya sé que nos han puteado, que nos han elegido a Fetato, que saben que no nada. Esto supone un mazazo para el equipo. Se ha rendido y ya está. Cuando he visto que ese era el tercero, no por nada, pero sabía que no iba a poder. No es por nada, pero no tiene cualidades para estar aquí, para mí, para mí, no sé. Es muy gracioso, muy suave y eso, pero luego hay que tener un poco más. Se lo pasará muy bien con él, pero ya está. Y no es por despreciar ni nada, pero a veces hay que ser realistas. Y hoy ya, si no lo conseguíamos, era casi irse al picadero, al matadero, porque era ya una situación insostenible de falta de energía, no de la mente, sino de la falta de energía que teníamos, de la falta de comida. Me hace mucha interés. Bueno, un tío a hablar. Me voy a partir. ¡Venga! ¡Vamos, Álvaro Brana! ¡Vamos, Herrera! ¡Claro que sí, gordita! Muy buen día. Muy fuerte lo que vamos a hacer. ¡Venga, Durana! ¡Qué alegría, qué botarrón tiene! ¡Veala! ¡Dale un abracito, hombre, que no llego yo, joder! ¡A la raíz! ¡Bullullo! Que también se llora de alegría. ¡Bullullo! ¡Bullullo! Esa alegría es acordarme de toda la gente que ya no está conmigo, de, no sé, piensas y cuando tienes una alegría, ¿no? Dices, ¿a quién se la dedico? Pues a mí, por una parte, me falta mucha gente y entonces, pues, se lo dedico a todos los que tengo arriba. No va a haber nominaciones, no va a haber duelo, vamos a estar tranquilas, relajadas, sin tensión. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a tumbarnos en las hamacas, vamos a echar risas y lo mejor, eso que no, nos vamos a poder relajar por fin y vamos a pasar un día tranquilo. Bueno, depende. Hombre, me gustaría, por lo menos, hacer algo en el tiempo. No está triste, ¿eh? Estamos dándole vueltas a ver. ¿A qué? A la asamblea, ¿no? A la asamblea. Lo que tenga que ser, será. Vale, nos quita un... No se merece o no se merece, no va a ir, lo van a inmunizar. Y también está bien. Tú lo has dicho al principio, que en esta prueba siempre son tres cambios. Sí. Siempre. Pero bueno, oye, nos decía, el que no y nos tenemos que fiar, lo ha entendido mal y hasta yo no lo voy a achacar por eso. Pero doy a asamblea. Y la murió haces clara. Ah, ya. ¿Cuál? Pues ya sabéis. No sé, el chiste no es chiste. Ah, no, pero yo tampoco puedo nominar. ¿Tú nominarás luego en la asamblea, digo yo? Pero a quien quiera, de todos. A la inmune no. Tú eligen a uno y tú a otro. ¿Algo a la inmune no? Uno es igual. Yo tengo un plan ya. Yo tengo que nominar a uno. Entonces, claro, pero si en la asamblea veo que yo tengo dos, tú tienes una y la otra tiene dos, pues voy a nominar a la que tiene dos. Aunque sea el que mejor me lleve con él, claro. Claro, entonces es muy... Vamos. Vamos, equipos. Acercaos ya, por favor. Venga, vamos, equipo. Guaraguau. Aquí en mi derecha. Venga, aquí a mi izquierda, equipo maja. Vale, estamos ya, ¿verdad? Bueno, pues vamos a arrancar. Chicas. Julián, te hemos traído una cosa. Quedamos en algo que te íbamos a hacer un pelpudo para que vinieras a visitarnos y nos ibas a traer comida y café, ¿no? Pues hemos hecho un pelpudo. Un guietorri. Hombre, con palmeras. Y te hemos traído el abanico, ¿eh? Esto es para que no pique, que en el de allí, para quitarte los bichos... Bueno, pues tú guárdalo y cuando vaya me lo pones allí, ¿vale? Hombre, totalmente. Y yo tendré que cumplir el trato todavía, ¿no? Estos son todos señales, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale. Bueno, pues vamos a arrancar. Chicas, cuánto tiempo ha pasado y estáis deseando escuchar de mi boca lo siguiente. Equipo maja, ganadoras del joven. ¡Bien! ¿Quién va a ser aquí la que va a disfrutar este momento? Las tres del equilibrio. Venga, María, Jenny y Andrea. Un auténtico espectáculo. ¡Bien! 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 Una semana tranquila y un premio que no os va a dejar indiferentes. Vale. Hasta ahí, pobre. Bueno, Patri, ¿qué? ¿Va a cambiar la dinámica ya o qué? Esperemos. Que ya arranquemos y ya no volvamos a ver la pocilga aquella. Además, es al revés. Perdías juegos, ganabas duelo. Ahora, lo último, perdiste el duelo y ya habéis ganado un juego. Sí, por fin. Ya, ostras, nos tocaba, ¿eh? Y hemos tenido una mala noticia, que se nos ha ido una compañera. Lo menos hoy hemos podido ganar a la tarde y darle la vuelta un poco a esa pena y vamos a brindar por las que ya no están aquí luego en el campeonato. Bueno, ya más de Chiver, nominación directa tuya. O sea, que todavía te dolerá más. Sí. Bueno. ¿Y el resto, las tres que habéis hecho el vauprés? Buah, qué bien. María, Andrea y luego Jenny. Bueno, las tres muy bien, pero la punta a punta. Chicas. Soy muy complicada. Es que, chicas, no sé, tienes un equilibrio increíble, desde luego. Pues me ha costado todo, ¿eh? Me ha costado un montón. Bueno, pues Soriona, porque habéis hecho un juego perfecto y fruto de eso, la victoria. Así que, ¿quién la persigue? La consigue. Soriona, hay que aprovecharlo, ¿vale? Gracias. Y bueno, de la alegría, de la alegría a qué, Fetato. ¿De la alegría a qué? Nada más alegro, porque conocen equipamientos ricos que no han estado. Claro. Yo que soy inútil y que no me hagan el equilibrio, pues seré la culpa, pero de puta madre que se vaya. Eso merecen ellas antes que yo. Pero tú sabes lo que es el equipamiento muy pobre. Hombre, hoy eras el capitán de tu equipo, eras la punta de lanza, el responsable, ¿y qué ha pasado, Fetato? La tengo que equilibrio, mira, cero, que caigo, no puedo, pero ya está. Pero habéis tenido ahí unas dudas, ambos equipos os he corregido cosas, hasta que he dicho, vaya, ya no corrijo más porque los capitanes tienen que saber todo y ya está. Entonces, Fetato, hay que estar más atento. Lo he intentado, ¿no? Lo he luchado, lo he peleado. De todas formas, ¿qué parte del juego no has entendido? Algunas cosillas, que yo era el tercero, por ejemplo, para ponerme. Claro, has corregido a tiempo y, claro, eras uno de los tres, porque tú has dado tres nombres y había que respetar. Y, bueno, al final lo habéis corregido, bueno, vale. Pero es que hay que estar muy atento, Fetato, que una decisión así y te cargaste todo el juego. Bueno, tú también has sufrido mucho, Gozón, con la historia de estar callado y porque os he dicho, metedos algo en la boca porque si no lo vais a liar. Yo no me he metido nada en la boca, pero mucha, 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 mucha frustración. Claro. O sea, he sufrido casi un infarto ahí sin poder hablar, sin poder dar órdenes, sin poder... Pero bueno, es lo que toca. Orgulloso de que al menos no he abierto la boca, tío, porque ya me cuesta cerrarla. Y, bueno, habéis habido muchas cosas, habéis tenido que rectificar, habéis tenido que ir otra vez atrás, otra vez remontada. Bueno, contentos, que todavía no conocemos el campamento muy pobre, pero yo me llevo un chasco porque yo quiero ganar, porque siempre es muy mal trago dar una nominación directa a ninguno del equipo, porque somos una piña de puta madre, pero bueno, no queda otra. Bueno, capitán, capitán, en este juego, una pregunta te voy a hacer. ¿Qué tres nombres has dado tú para hacer el juego de hoy? Él, Sancho. Ya te he dicho, él de la capoeira, el de la... el de... John. John, ¿tú haces taekwondo? Sí. ¿Yo? Taekwondo. Yo capoeira. ¿Taekwondo? Taekwondo no. ¿Y eres calvo? Yo no. ¿Qué calvo? Yo no he dicho nada de calvo. Has dicho John, el que hace taekwondo, yo te he dicho el calvo, sí. ¿Qué calvo? Sí, sí. ¿Cómo voy a decir calvo si te he dicho de coletilla? Tú, taekwondo, yo, el calvo y tú, sí. ¿Vosotros, tú, uno? Gochón y John... Gochón no puede, es capitán. Ah, vale. Gochón va a estar remando, los capitán van a remar y ya está. John, el que hace taekwondo. Vale, John, ¿vale? ¿El calvo? Y, sí, y, 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 Sancho. Bueno, pues no te habré oído lo de calvo, te he dicho coletilla. Pues, Iker... ¿Qué calvo tiene coletilla? Te he dicho coletilla, ¿eh? Claro que sí. John, que ni es calvo ni hace taekwondo. Pues, ¿qué calvo hay aquí? Tú la palabra capoeira no la has utilizado. ¿Qué calvo hay aquí? Y coleta... ¿Qué calvo hay aquí? John y él hace taekwondo. El otro John casualmente. Ya, vamos. Ha dicho el de coletilla. No, no, no ha dicho coletilla, no ha dicho coletilla. Yo le he dicho el calvo. Y me dice, sí, y la palabra taekwondo la ha mencionado él. A lo que voy, Iker, a lo que voy, eras el responsable del grupo, eras el capitán del grupo, para bien y para mal, y hay que asumir las consecuencias de todo lo que se hace. Entonces, tú has dado tres nombres, que lo que han hecho el resto y el resto lo ha respetado. Tú has dado tres nombres y no has respetado, porque en vez de John, el que hace taekwondo, y el calvo, has llevado a Yonkel, que no sé si hace capoeira, pero, desde luego, taekwondo no, y no es calvo. ¿Qué ha pasado? Que has dado, has dado tres nombres y luego has utilizado otros tres. Esto en el fútbol sería alineación indebida. Por lo tanto... Los dos se llaman John. Por lo tanto, bueno, pero por eso hay que diferenciarlos. Y Yonkel es Yonkel y Yon es Yon. Los estamos diferenciando así. Lo de taekwondo es lo del calvo. Yo he dicho coletilla, estoy segurísimo. Bueno, igual. Yonkel, he vuelto a escuchar todo lo que hemos hecho antes y lo he vuelto a ver. No, no, ya lo verás, ya lo verás. A lo que voy. Alineación indebida en este juego. Un error garrafal por tu parte. Error tuyo que va a sufrir todo el equipo. ¿Cómo? Yendo directamente al campamento muy pobre. Por lo tanto, en este juego de inmunidad de hoy, vosotros vais a ser los terceros. Y el equipo Kammuama, si es segundo equipo, iréis al pobre. No al muy pobre, sino al pobre. ¿De acuerdo? Para que a partir de ahora también estéis al loro cuando tenéis responsabilidades. ¿Vale? Y todo esto se aclarará cuando lo veas. Ya te darás cuenta. Y lo que tengáis que hablar, lo habláis en el campamento. ¿Vale? Que por cierto, podéis ir ya. Venga. Que os sea leve y nos veremos en la asamblea. ¡Te animo! Tirad hacia el muello. ¡Aplausos! 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 Yo me imaginaba esto en mi puta vida. ¡Madre de Dios! ¿No acuerdas de un hombre casado? ¡Robo! ¡Ha sido un hombre casado! ¡Casi lo saludo! ¡Casi lo saludo! ¡El de que hace... Que no, que a Calvo no salía 10 y mil. ¡Hombre ahí! ¡Casi lo salía 10 y mil! ¡Cago en Dios, tío! ¡Joder! ¡Hostia! El problema es que ha dicho otro. Él ha dicho... El problema ha venido con lo de Calvo. Que él se ha creído que he dicho yo Calvo. Que ha dicho Calvo y yo sí. ¿Qué coño Calvo? Sabía yo que algo había y por eso nos estaban dejando acabar. Sabía yo que algo había y por eso nos dejaban acabar, tío. Sabía yo. Bueno, acabamento pobre. ¿No vais a conocer a muy pobre? Es una buena noticia, ¿no? Sí. Muy buena, ¿no? Claro, porque esta la conocen bien. Bueno, no sabemos tanto, pero buena noticia que por lo menos no van dos. Solo va uno a duelo y encima puedes coger. Que escoger es bastante... Aunque luego te puedes salir mal, ¿eh? Pero por lo menos puedes escoger. Y, jo, qué pena que ha sido Gosto en el que vaya a campamento a mi pobre, ¿no, Neco? ¡Eh, que espabile! Que venía muy subidito aquí. Vino, clac, 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 clac. Se le han bajado un poco las alitas. ¿Eh? ¿Qué decías? Que la lesión de ayer parece que se le ha olvidado. Sí, eso es lo mismo. ¿Qué pasa, Jordán? ¿Te crees que es excusa? No sé, no sé, no sé. Pensaba que no, pero no sé. Hombre, algo le tuvo que pasar. Tampoco va a fingir así llorando y todo. Igual lo quiere exagerar para luego delante del equipo. Ojo, voy a dar todo por vosotros. Hay que estar en su cabeza. Pero que alguna lesión ha tenido, no me creo que si no salga así. No es tan gana. Le gusta ser héroe. Pues igual sí, un poquito ya sabes que sí, joder. Y todos le coloremos, coño. Equipo Kaguama, al final, pues mira, por una alineación indebida de los que han quedado en segundo lugar, pues se van ellos el camamento muy pobre. Aquí tenéis el collar, ya sabes lo que te toca en eco. Y bueno, aparte de no ir a ese camamento que es un infierno, pues tenéis la opción de elegir a quién va a ese duelo y luego él, aparte, elige. Pero bueno, por lo menos una buena noticia. Grandísima. Nos ha salido la vida. Eso desgasta. Ya veis a las chicas cómo están. Y siguen teniendo fuego, ¿eh? Hemos dejado un toque en el fuego. Bueno, pues nada, equipo, Kaguama a la cueva y ya nos veremos ahí en el duelo, ¿vale? Perfecto. Venga, va. ¡Sorio, que hay que disfrutar! ¡Venga, va! ¿Queremos comer, Julián, por favor? ¿Estáis ansiosas? No, la siguiente, ¿no? ¿Quién es lo que más ilusión nos hace? Comer. Comer. Lo importante es seguir en la aventura. Y no nominar. Y no nominar. Comida. Hoy no te vemos, Julián, qué pena. Es que, mira, tanta alegría. Yo no me atrevo. Es muy peligroso eso. Ya sé que tenéis el obligatorio y el felpudo que me lo habéis hecho, pero para otra ocasión, para otra ocasión, ¿vale? Y... Eh, no habéis visto nada. A ver, el baúl. Patri, abre el baúl y mira cómo es el saquito. A ver, cómo es el saquito. Mira el tamaño, a ver. Luego lleváis el baúl, ¿eh? Guapá, que caminan los reyes. Cada una de vosotras un saco de comida. Un saco de comida. Exacto. Y ahí hablamos las diferentes cosas, ¿no? Entonces, esto lo llevaréis ahí al campamento tranquilamente y ya está. ¡Qué hombre! Me cruño de nuevo, venga. Celebradlo otra vez, que os lo merecéis. Después de tantos días, sin haber tanta derrota consecutiva, por fin habéis dado vuelta el triunfa. ¡Vamos! 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 ¿Qué esperáis del campamento rico a todo esto? ¿Cómo os lo imagináis? Que sea muy, muy rico. Que tenga playitas, camas, mosquitera, mucha comida, ducha. Un riso. Un riso. Un riso. Bueno, atentas, que aparte de celebrar todo en el campamento rico y disfrutar de ese premio, que no os va a dejar indiferente, hasta ahí puedo leer, tenéis trabajito. Tenéis aquí el papel, el marcador y el collar de la inmunidad. Entonces, bueno, hasta ahora habéis siempre recibido el collar, ahora lo vais a dar. Vale. ¿Vale? Vale. Pues nada, pensadlo bien y ya está. ¿Ok? ¿Vaúl, tenéis fuerza para llevar o...? Sí. ¡Vaúl, con el estandarte, con la de curriña y con el cofre! Mira qué contenta está Patrick. ¡Joder! ¡Por fin! ¡Vamos a cobre! 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 ¡Guau, chaval! ¡Guau! ¡Qué susto, tío! ¡Nurana, ¿dónde estás? ¡Guau, chaval, mi tío! ¡¿Súper chiquillo?! ¡Guau, chaval! ¿Dónde está la comida? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡El cerdo, el cerdo! ¡Hay que poner el perfuno! ¡Es una maravilla! ¡Guau, chaval, qué pasa! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡En pelotas, oé! ¡En pelotas, oé! ¡En pelotas, oé! ¡Y eso son mosquiteras! A ver, voy a probar la cama. La habitación es guay, con sábanas, toallas... Esto nos da lo que necesitábamos. Camas, sábanas, bueno, una pasada. O sea, después de donde hemos estado, a venir aquí, a encontrarnos una cabaña con dos pisos... No lo hemos ganado, no lo merecíamos. Es justicia del universo. ¡Huele a limpio! ¡Huele bien! ¡Y toalla, y toalla! ¡Huele a limpio! ¡Madre mía! No se hubiera contra la mierda. ¡Eh, yo me voy a tirar el flipando todo ya todo el día! ¡Huele, huele! ¡Huele, huele! ¡Huele como era así! ¡Guau, guau, guau! ¡Hace ocho años! ¡Vamos a comer, chico, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a comer, chico, tío! ¡Vamos, vamos a comer, chico, tío! ¡A comer! ¡A comer! ¡Mestri, dime, que tenemos aquí para reunión! ¡Eh, chicas, hay especias! ¡Orébano! ¡Guau, qué bonito es esto! ¡Guau, pero es un orégano buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Yo se lo voy a echar al cerdo! A ver, cúrcuma, pimienta... ¡Ay, por favor! ¡Muy enorme! ¡Cuchillo! ¡Qué bien huelen hasta las especias! ¡Pastos! ¿Pero qué es esto? El muy pobre que... ¡Hostia, se han pasado, eh! ¡El rico es muy rico! ¡Ay, guacamole! No poder comer... ¿Cómo que no? Para mañana, para desayunar. Yo voy a comer todo el rato y cuando se me pase, vuelvo a comer. Hoy no dormimos, hoy a comer. ¡Guau, guacamole con las manos, chavales! ¡Qué bien! ¡Otra, qué casco! ¡Siguiente! ¡Aupa, Hernani! ¡Aupa, voy a Artún! ¡Aupa, me cago en la puta! ¡Tol mundo! ¡Eh, abridme una de esas! ¡Venga, que no me gusta! ¡Pero voy a beber aquí también! ¡Como el año pasado! ¡Ese cochinillo! ¡He soñado toda mi vida con poder hacer una cena vikinga! ¡No me gusta más! ¡Ahora vamos a tener un trago! ¡Y es como venir a casa! ¡Qué maravilla! ¡Vuelta al hogar! Hoy ha sido... La mejor noticia que nos podían haber dado es que en vez de ir al súper pobre, veníamos al pobre. Es que no lo cambiamos ni por ir al campamento rico, el cambio de última hora. ¡Esto se han dormido parecido! 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 ¡Mira la lata! ¡Esta lata no la van a recoger! ¡La vasija! ¡No es bueno! ¡Está guardada! ¡Vamos la vasija! ¡¿Cómo cambia aquí la vasija? ¡Estoy más feliz que con cochinillo! ¡No quiero rico! ¡Quiero venir al pobre! La última noticia de que no, de que íbamos al pobre ha sido es que como si nos hubiese tocado la lotería. Ha sido brutal. O sea, lo hemos celebrado como si hubiéramos ganado. Después de decir que has perdido el papelón de nominar, digo, ¿qué ostras pasa aquí ahora? La noticia que se ha dado al final Julian en el juego de que habían incumplido la alineación y que llevaban otros al pobre en vez de al muy pobre. Lo mejor de la aventura. Jamás hubiese pensado que este premio es más rico que el campamento rico y que el premio. Bueno, viene que nominar. Pero vamos, es que esto cambia. ¡Uf! ¡Qué librada! Va a ser el mejor recuerdo que me lleve de este conquist. ¿Y nosotros qué? Bueno, después de conoceros. Vamos a poner tierno un poquito, ¿eh? Ahora soy yo el que tiene la sartén por el mango. Voy a decidir yo. Sé que es una faena que me compromete a mí tener que nominar y no es algo de buen gusto, pero en esta situación, vamos. ¿Qué os ha parecido la noticia? ¿Os esperabais? Ha sido como, mira, qué librada, qué librada. Yo no lo he esperado, no lo he dado. Si ya os digo yo que el conquis lo tenemos diferente. Ahí escuchamos. Ahora nomás estaba cayendo lo que estaba diciendo. ¿Qué nombre tiene yo? A ver, hace taekwondo. ¿Qué más? ¿Dónde está? Mándome ya. Y ojo, era que ni siquiera se llaman igual. Unos y otros yonkel. Yonkel. Sí, es que le ha liado parda, ¿eh? Pues, hombre, después de tantos días no sabértelo, los compañeros tienen pena, ¿eh? Hombre, pues dime a mí, porque cuando me vayáis al nominar, me diréis a saber quién es, o no vais a acertar. Sí, sí, sí. Hay que cruzar el pantano, chavales. Voy a perder las cangrejeras, no me jodas. ¿Por aquí, por delante? Sí, ahí tienes que ir a la cifra. Vamos. ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, vamos! Subir por aquí, por la roca, por la... Por donde estamos subiendo a lo otro. Me ha abierto... bajando. Agüen la boca. Esto es una puta mierda, hombre. Es un puto fallo de mierda, sí. Es un puto fallo de mierda. No quiero ni hablar, pues estoy de mala hostia. Voy a reventar a alguien la cara. ¡Hostia! ¿Qué? Aunque te hundes mucho en algunos laus. ¿Vamos en cadena? ¿Dándonos las manos o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Justo donde tenía la herida! ¡Me cago en su puta madre! ¡Dios! ¡Puta mierda de piedra esa! ¡Ah! ¿Eso es de Junkel? ¡Joder! Es que vengan encima donde tengo la puta herida. ¡Venga, relax, relax! ¡Relaja! ¡Relaja! ¿Y justo donde estoy pisando yo y yo hasta? ¡Hasta puta mierda! ¡Ah! ¡Yo, yo, yo! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Aquí te ha de cambiar! ¡Ahora tenemos que ir a la asamblea! ¡La he liado muchísimo! ¡Hemos dado un cargo de responsabilidad! ¡Me he jodido con él! ¡La he liado en un detalle estúpido, estúpido! ¡A más no poder! Y te lo juro que ahora sí he puesto a todos en peligro. ¡Me marcharía a casa ahora mismo! ¡Me dieras la posibilidad de marcharme y ir a casa y que ellos me marchaban ahora mismo a mi puta casa. ¡No, no, esa posibilidad no cabe, tío! ¡A mi puta casa me marchaban ahora mismo! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Me puede cagar así! ¡Una cagada enorme, joder! ¡Además estúpida! ¡Me cago en Dios y lo más me jode! ¡Padre! ¡Una impotencia enorme! ¡No, mi hermano! ¡Sí, no! ¿Cómo veis? ¡Jodido! ¡Para poner las mochilas y eso, mal! ¿Sí? ¡Mierda! ¡Una puta mierda! ¡Ya os he dicho que he encontrado a este gorro! ¿Si alguien lo quiere? ¡Mazo! La verdad, el campamento. Si quieren verme mala hostia no lo van a conseguir, tío. Así de claro. Ahí está, ma, aquí estamos en la puta mierda otra vez. Pero bueno, ya sufrimos en mi edición. Pues ahora ya sufrí en esta un poco. Todo estaba siendo muy bonito. Nada, ha sido una cagada. Pero para que... Cagada que nos ha costado mucho. Y aquí estamos. Con esta mierda de cuesta. Pasaremos la noche como podamos y punto. Una mierda esta. Pero ahora queda mandar una noche al menos. Y mañana otra vez tendremos que ganar. Y primero el duelo. Ah, cómo va. ¿Crees que vas a dormir algo, tío? Conojar al menos dónde ponernos cada uno. Ponte donde puedas. Que cada uno se ponga donde pueda. Y no la pucarán. Chicas, vamos a sentarnos. Estoy... ¿Eh? Si no, qué buen inicio. ¡Sí! Vamos a brindar, chicas. Por nosotros y las que están en casa ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Después de tanto sufrimiento y tanta responsabilidad como capitana. Es decir, ¿para qué hostias he venido? No he conseguido que mi equipo gane. Y por fin una victoria. Después de las penurias que hemos pasado el hambre, la debilidad, todo. Esto es de paradise. ¿Eh, Durana? Joder, mira qué tocino. Y es que estoy loca viendo el tocino. ¡Guau, chaval! ¡Qué buena! ¡Cambri, camri, camri, chaval! ¡Dale, corta, corta! Tienes así pedazos y luego cada uno lo que más le guste vaya pesando. A mí me da mucha pena verlo así, de verdad. Pues no lo mireis, qué locura. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué mariconada! ¡Está cojona! ¡Venga, onerín, onerín! ¡Onerín! ¡Qué especial, chicas! Para la ropa, la charada... Y en el mejor hotel de cinco estrellas, chaval. Yo creo que la suerte que hemos tenido nosotras en comparación con los otros equipos, y en general, es que hemos empezado en la mierda. Es que ahí ya sabemos lo que es. Y ahí es donde nos ha unido, se nos ha unido en lo peor. Entonces, claro, cuando viene lo bueno, pues bienvenido. O sea... ¡GOLA, COPA! ¡GOLA, COPA! ¡GOLA, COPA! Estamos muy bien, porque hemos estado muy jodidas. Entonces, ni siquiera sabíamos lo que era el campamento rico. O sea, el concepto igual sí, de haberlo visto en el Conquist y en otras ediciones, pero no para nosotras. Bueno, ahora volver al otro sí que nos va a joder, ¿eh? ¿Eh? ¡Baja! ¿Eh? ¿Quién me ha dicho de volver? Ya sabemos lo que es la tira. Y vamos a ir al muy pobre, al muy pobre, porque al final han decidido que irnos aquí al pobre. Ha sido la recompensa a la actitud. La verdad es que afrontamos la prueba ya prescindiendo totalmente de fetato. No había entendido bien lo que era el Gésel Lurian, y pensé que era otro, y el tercero era yo. Y ya he visto que he estado intentando, intentando, ya había manera de estar en equilibrio, pues... Ya, si me marcharía ahora mismo, me da igual. Ya para mí, ya lo tengo. De la primera hasta aquí, soy su único gran equipo de la Oste, el azul, y yo conmigo también, a cuenta del capital, y conmigo también, que soy duro, yo me marchaba con más contento, pero no me va a marchar, me va a quedar, claro, por supuesto. ¡Ah! El trabajo volvemos a Chukki yo creo que viene, lo mío creo que mantiene en equilibrio, pero bueno, que sea lo que sea. Fetato, está en otra onda, Fetato, le da igual. No, pues lo que tengo que hacer es aprender equilibrio. Pues muy bien, nos vamos a ser muy pobres, y te piensas ahora que tendrías que haber aprendido a hacer equilibrio. Coño, que vienes al Conqui. Pensaba que íbamos a tirar al presidente. No, no, no. Machadero, no, no hay que marchar. Eso es cuando le enseñan un calamero a los niños y luego se lo quitan. Estabas ahí, eh, que me voy, como que me puedo ir. Pues que no me voy. Iban a ser muy pobres y me iban a emulizar. Entonces ahora no, porque defiendo de capitán. Los errores lo podemos tener todos y yo el primero. Pero sí que me preocupa que por la falta de interés de alguien yo me pueda poner en peligro. Yo no sé a quién voy a nominar todavía, no tengo decidido a nadie. Pero sí que sé que ahora puedo decir yo entre todos. He complicado un poquito el equipo. Lo que se decida, lo que se decida, lo que se decida. Esto es peor que la ciena de SREC. Me cago en mi puta madre. Injusto para el equipo. Los que tengamos que pagar por un error mínimo. Si no puedo alejarme nada, siento la razón. Si es una cagada enorme. Hay que estar atento, tío. Me he venido al Conquist, macho. Hay que estar atento a todo. Si uno no se sepa ni los propios nombres del grupo, pues la verdad que por eso mismo, estemos ahora aquí, pues sí que joder. Por un simple nombre, estemos aquí, pues la verdad que sí que molesta. Esto no solo es venir aquí, pasarlo bien, disfrutar, conocer a la gente y ya está. Hay que tener la mentalidad 100% siempre en el puto concurso. Para todo, para las pruebas, para la convivencia, para todo. ¿Qué disciplina hace cada uno? ¿Quién es cada uno? Todo, tío. Llevamos ocho semanas conociéndonos. Me sé los nombres de cada uno, lo que hace cada uno, lo que se le puede dar bien a cada uno, para cuando el día que me toque nominar, qué responsabilidad dar. O cuando si me toca dar a mí un juego, ¿a quién mandar? Pensaba, no... No sé, es que ha sido un error tan grande, tan grande que ya... No sé, es que... Es que no puedo defenderme de ninguna manera. Es que es... He arrastrado a un equipo entero por un puto error. Ya estemos aquí, que encima queríamos... Una de las cosas que queríamos era no pisar este campamento, estábamos ahí luchando también por ello. Hasta el final, hasta el final, yo me he dejado la espinilla, todos hemos dado... O sea, vamos, estamos todo el día ahí al pie del cañón para, por lo menos, si no ganamos, intentar no estar aquí. Pero hay que saber qué cuáles tiene cada uno. Yo cuando vengo, ya me ficho cada uno. Para saber qué... Lo primero, para ver quién son mis adversarios el día de la unificación. Y luego, para saber cómo mantener el equipo a tope para que seamos los máximos sin llegar a la unificación y tener un equipo completo. La elección no ha sido tan mala. Mira, el que menos pensaba en Sancho, el que mejor lo ha hecho. Porque ahora mismo eso no es el caso, tío. Es que es una cosa de... Estúpido. No, es cuestión de estúpido, tío. Es cuestión de atención, tío. Estás en un grupo que son 11 personas, llevamos un largo tiempo aquí conociéndonos y, joder, de que por algo así estemos ahora aquí cuando estamos dándolo todo, tío... Bueno, ya estamos aquí, ya no hay vuelta atrás. Ya creo que bastante Iker se va a dar cuenta de la movida. Tío, hay que estar alerta en todo momento, que no nos vuelva a pasar esto. Que me estemos con la cabeza en el concurso. Esto no es un error, ¿eh? Esto es mucho más que un error, me cago en la puta. No sé, no tengo nada que decir. No puedo decir otra cosa. Bic claps Pachón está pero, eh! Cachón estaban súper feliz. ¿He llevado lista el colega? ¿He llevado The Lady! ¡Esto no es que estáis nardiciendo, es que te dijeron! ¡Esto es terrible! Todos han pensado que van unidos, según ellos hay que... A ver si están tan unidos ahora. Según él, no han perdido ninguno, se han ido de los duelos y están muy unidos. Yo creo que al que se ha confundido, muy unido no va a estar. ¿Cuál le va al final? ¿Cuál le va a la inmunidad a las verdes? Igual le inmuniza a las verdes y tiene que nominar a otros dos. Ah, bueno. Tiene que mandar alguno más fuerte. Claro, entre ellos ya estaban diciendo, les va a crear un poquito más de tensión dentro del grupo. El cochón es un tío con recursos. Así que se habrá, igual que se arregló la lesión, arregla el tema que tiene ahora. Qué malo eres. Ya no tiene la opción fácil de votar a por el que ha metido la pata. También tiene que pensar quién manda el azul. Ya. Yo también sé hacer teatro como él, pero si es trabaja sucio. Como él trabaja sucio, no hago teatro. El cochón va a ser muy fiel a su grupo en plan de intentar ser el líder, el protegerles. Desde entonces, utilizará algún tipo de estrategia, algún tipo de psicología, de justificar cualquier cosa que haga. ¿Cochón va a justificar? ¿Qué va a justificar? Eso no se puede justificar. El cochón se lo va a querer cargar. Y como le salve de los verdes, le va a generar un mal rollo y se va a cargar en todo lo que se menea. Eso tenéslo claro. O tú no conoces a Gochón. Por favor, qué bueno. Joder. Qué feliz soy. Es que ha sido de pasar del infierno máximo al cielo. A Gochón le va a dar un telele. Bueno, a Gochón ya vas de uno, porque nosotros también nos dio. No va a pasar mal. A ver, la verdad que no es plato de buen gusto que vayan, pero que vayan. Nosotros aquí. Se van a acabar en todos los dioses. Pues bienvenidos, que nosotros somos algo así. Hemos estado siete semanas. Y luego espérate, porque luego encima hemos hecho la chabola esa de mierda, que todavía encima llega a reír. Y dicen, ¡buah, qué bien por lo menos! Ay, no hemos hecho nada. Reímos de cómo estábamos en el muy pobre, sacamos humor de todo. Y creo que es el método para seguir unidas y con el buen rollo, porque es que si no... Oye, encima, que ellos son más. O sea, a ver cómo se distribuyen. Van a tener más humor. Van a flipar. Esto es lo mejor, lo mejor que nos podía pasar. Por lo menos no nos vamos a ir a casa conociendo solo la parte amarga a ver con qué. Tenemos una tarea. Hay que dar a uno del equipo rojo. ¿La mostras de acuerdo? Sí. Qué mala letra tengo. Hombre, a mí es que los azules me han demostrado mucha deportividad y nos dan mucho ánimo. Y creo que al final, los rojos también, ¿eh? No digo que no. Nos están en plan haciendo como gestos de amabilidad, de tal. Y se les ve, pues, que nosotros sufrimos y sufren con nosotros. Entonces, no quiero que vaya nadie al campamento muy pobre, pero es que no quiero estar yo. Entonces, al que le toque, me da igual quién vaya realmente, de los rojos, quién sufra más. ¿Mientras tú estés aquí? Eso es, mientras yo esté aquí. ¿Cuántos días han estado aquí las chavalas? No sabíamos cómo era el sitio. Lo hemos visto y, buah, o sea, es una ciénaga, pantano, está, ya te digo, si ya decían que no hay ni sitio para tumbarse. A Panesca, por haber aguantado aquí. Terreras, total, nosotros ya estaremos un día, ¿no? Condiciones pésimas aquí. No sé ni cómo vamos a pasar la noche. Ya no dormir, sino pasarla, aunque sea. La mierda que es esto. Me cago en Dios. A sufrir una noche. Aquí no hay nada que hacer, tío. Pillar el mejor choco posible y a sufrir como putas. Me quema estar, estar por lo que estamos aquí, me quema mucho. No me puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. La verdad, no me lo puedo puto creer. Si me dieran ahora mismo la opción de coger mi mochila y que mis compañeros no irían a duelo, ahora mismo me he marchado a casa. No sé qué hacer ahora. Aquí me das la nominación ahora. Una asamblea inesperada, con gente que decís que nominar a la misma no se lo merecen tan poco. Hay que aguantar aquí esta buena noche, tío. Esto va a ser el infierno en casa, tío. Tú aguanta, tío. Y si tenemos unos compañeros, a dios. Es que... Pero nunca te ofrezco, no te ofrezcas voluntad. Nada. Es lo que hay, ¿no? A veces se cometen errores. Y hay veces que se cometen errores muy gordos. Y este ha sido uno de ellos. Bueno, chicos, venga, va. ¿En serio? Hay que pasar por el pozo. ¿Y dónde es la asamblea? ¿En el Cueza? ¿Cómo vamos a pasar de noche, tío? ¿En serio? Tío, por favor. Está este de broma, ¿no? Del barro, tío. Del barro, no, por favor. Si la mitad de camino no vais a grabar así. El barro no se puede pasar ahora, si no se ve nada. Yo vengo a competir, no vengo a vacaciones. ¡Vamos a la asamblea! ¡Opo, familia! ¡Otro día en la cienada! ¡Aguén dorado, tú! ¡Ven, esperes cuándo le ha gustado! ¡Vamos! ¿Cochón, qué? ¿Cogeando? Sí, claro. ¿Qué te ha pasado? Joder, pues lo que pasó en el episodio anterior, no se va a curar de la noche a la mañana, ¿no? Ahora pues de repente se te ve como bastante bien, luego ahí te viste en el agua como en el caso, tranquilamente. Y otra cosa es cuando ya estás frío, ¿no? Pero ya sabes que en caliente es una cosa y luego que cuando se enfría, pues duele. Pues eso, pues cogeo, coño. Bueno, pero te crees que te va a la marcha y haces cosas sabiendo que luego te va a pasar factura. Pues estétate más tranquilo y recupérate. Pero bueno, tú verás. Bueno chicos, equipo Guaraguau, bienvenidos a la Cueva de las Caracolas y bienvenidos a lo que va a ser vuestra primera asamblea en esta fase por equipos. Antes de nominar, ¿qué os ha parecido el campamento? Una mierda. Increíble, una mierda, pero no tiene nombre eso. Más claro lo puedo decir. Tanto el acceso para allá, que es una mierda, como ha dicho mi compañero, y tanto el campamento en sí. Esta encuesta es una cienada ahí llena de... ¿Alguien que me diga una definición diferente a una mierda? Que eso ya lo sé. Mal distribuido. Sí. Mal pensado. Mal pensado. ¿Mal pensado? Mal pensado. ¿A qué te refieres? Está hecho para joder. Mal pensado. En todo caso, bien pensado, ¿no? Si lo que quieres es joder. Bien pensado para joder. No, pero mal pensado para jodernos a nosotros, quiero decir. Claro, campamento muy pobre. Quiero decirse. Claro, claro, eso no es urdaibay, desde luego. No es mundaca, está claro. No es vermeo. Por supuestísimo que no. Eso no es nada, hombre. Bueno, es el campamento muy pobre. Entonces, claro, tened en cuenta que habéis ido con comida. Las que han estado allí desde el principio de la fase grupal, han estado igual que vosotros, un montón de días y sin comida. No os ha gustado nada, el campamento muy pobre, lo habéis visto de día. A ver, Isku, Lander, Pali, que no habéis hecho nada todavía. ¿Cómo imagináis que va a ser la noche? Un infierno. Un cementerio. Para venir aquí al infierno, estar allí será también. Ellas hablaban de las peores noches de sus vidas. Yo creo que ha sido lo que le he dicho a John y Junker, que somos los que hemos cogido ahí un sati para dormir. Y ha sido lo que le he dicho. Yo he dicho, prepararos porque creo que va a ser la peor noche de nuestras vidas. O sea, tú, Erro, ¿te imaginas lo que han podido pasar a esas mujeres? ¿Tú serías capaz de aguantar eso? Es la hostia el esfuerzo que han hecho. ¿Tú, como trabajador, has estado en sitios peores o no? No, no. Peores no. O sea, que ni en vuestras peores pesadillas os imaginabais un campamento así. Bastante peor de lo que esperábamos todos. Bastante peor. No, bueno, pues es lo que hay. Pero bueno, esto solo une, como equipo. Esto solo nos une. Ya estuvimos en un infierno y salimos como salimos, equipo. Muy bien. Muy bien. Ya está. Un aplauso para las chicas. Un aplauso para las chicas porque Aupa, Aupa Nishkak. Han estado ahí, como un día, aguantando unas jabatas. Dos cojones. No sabíamos cómo era y ahora que lo hemos visto... Bueno, y habéis aplaudido a las chicas y a Iker también le habéis aplaudido o qué ha pasado? A Iker no le hemos aplaudido, evidentemente, claro. Se sabe mal que estemos ahí por un error así. De nombres y más que nada, pues puedes fallar en la prueba. Pero, joder, que después de ocho semanas o que llevamos aquí, todavía no sepas bien los nombres de cada uno, pues... Concentración, hay que estar al máximo siempre. Paso es muy bien aquí. Pero, Jonkel, tú especialmente cabreado, ¿no? ¿Has estado ahí en el campamento con este tema? Sí que es verdad que al final, yo, por ejemplo, en esta prueba, pues, joder, a mí me ha... O sea, joder, intentas hacer, te sale mal, lo sigues haciendo, me he llevado un golpe bastante bueno ahí en la espinilla. Es un proceso que estás ahí sufriendo, al igual que todos, que estamos todos y, joder, que de repente, desde el principio de la prueba sepas de que ya estábamos perdidos porque, joder, no sé, cuando estaba ahí en la asamblea también, en este, no sé qué, casi no sabía ni decir mi nombre, pues, claro, pues, evidentemente, eso te jode. Es que podíamos haber perdido la prueba sin haberlo intentado, ni siquiera. Iker, ¿entiendes todo lo que te han dicho o lo crees desmesurado? Exactamente, entiendo todo y más. Ha sido un error estúpido, muy grande, prácticamente imperdonable. Toda esta gente está aquí por mi culpa, pero, no sé, es que no tengo palabras para decirlo, o sea... Ha sido un error por no saberme el puto nombre. El puto nombre, es que es tan absurdo, es... Hombre, el nombre te lo sabes. Sí, no, pero John, le llamaba John y es Johnkel, pues ya ves. Porque, sí, porque eso ya... Entonces, ¿qué te ha pasado? Pues que no he tenido justificación, que no... Ha sido ese momento de estar muy atento a la prueba, todo lo que has explicado. Lo he explicado perfectamente, todo bien, y ese momento la he cagado. La he cagado de tal manera, tan absurdamente, que es... No sé, es que no tiene explicación, es bochornoso. A mí me parece un error, como dijo Neco el otro día, infantil. Llevamos ya ocho semanas juntos, que menos que saberse el nombre del compañero. Es que, para mí es alucinante. ¿Sabéis el nombre de Miquel, que casi no habla todavía? ¿De ese ya sabéis el nombre? El tío, Miquel, digo, que no dices nunca nada. Estás ahí, pareces expuesto por el ayuntamiento y no... Pregúntale si se sabe mi nombre o no, tío. El tío sabrá, digo yo. ¿Tú qué opinas del tema? ¿Qué opinas? Pues lo mismo, que yo me sé el nombre de todos y que me parece una cagada increíble. Pero toda la carga que le habéis metido allá y, bueno, lo que te están diciendo ahora... Uf, ¿tú cómo te lo tomas? ¿No crees que es un poco desmesurado? O sea, independientemente que te hayas equivocado. No, porque si estuviera... Pues no has ido queriendo. No, porque si estuviera en su lugar haría lo mismo. Me cabería igual. Porque, obviamente, hemos dado toda la prueba a 200%, ha sido una prueba dura, y que de repente, por esa gilipollez, por esa chorrada, te manden a un campamento así, pues es para liarla como la han liado. Por eso hemos peleado un montón, y luego, pues, una niñería, una trutería de estas, pues te da un poco de rabia que vayas al campamento muy puro, ¿no? O sea, que ha sido también el momento en caliente. Tampoco, luego ya hemos dicho que tampoco es plan de martirizar. O sea, al final, pero sí que es verdad que una cosa es dejarlo pasar, y otra cosa es también darle a su... a cada cosa un poco su peso también, pues para que él también se dé cuenta. Digo yo que bastante llevar a él encima, como para que todavía le esté... Claro, no, no, por eso ya ha sido el momento. No contestéis más, porque estamos repitiendo todos lo mismo. Si no quiere que lo repitamos y le demos más carga y ya está. Bueno, haced lo que queráis, a mí me da lo mismo. No, yo le estoy hablando a mi equipo, tranquilo. Bien, bien, ¿no? A mí, a mí, a mí, a mí como que os hagáis lo que os queráis hacer, a mí me da igual. Pero al final sois un equipo, y al final hoy ha fallado él, y otro día puede fallar otro, y no sé, te veo a ti tan bajo, no sé, no estarás pensado en abandonar, una cosa de estas. Muy duro, muy duro. Yo ya lo digo hoy, yo abandonar aquí no voy a abandonar. O a rejar a tu haya, o viniste tan abajo que ya no sirvas con el equipo. Ahora, si ahora mismo me pondríais que ninguno de estos va a ir al duelo, me pondríais la mochila de la oportunidad y yo me iba a casa. Aceptaba esa responsabilidad, cogía la mochila y me iba a casa. Bueno, pues esto de irte a casa no, porque eso no soluciona nada. Hay que hacer un duelo, hay que ganarlo, para que sigáis todos en esta aventura, y ya está. Todo que haya empezado con las nominaciones. Entonces, la primera va a ser en positivo, va a ser una nominación buena, puesto que alguien de vosotros va a vivir una asamblea y una semana tranquila. Y en esta ocasión, la que mueve ficha es el equipo que siempre ha estado recibiendo este tipo de mensajes, que es el equipo verde, ¿vale? Pues a ver, el equipo Maja, en su reunión, han comentado el tema, han debatido y al final han tomado una decisión. Y la decisión es que la persona inmune en esta asamblea sea... Iker. Primero la lías y ahora te salva la vida, esta semana. ¿Cómo te sientes? Mal. No quiero esa mierda. Prefiero ir al duelo. No me gusta. Si pudiera, lo rechazaría. No se puede rechazar. Ya lo sé. Y si te quieres ir a casa, pues porque te sientas tan mal o lo que sea, en duelo va a haber igual. Y entonces, depende de uno, igual los que hay en dos. No abandono nunca, pero no me hace gracia. No me gusta. Preferiría ir a luchar, a enmendar mi error, que no lo tengan que enmendar. Tendrás posibilidad en el siguiente juego de inmunidad, por lo menos. Así que venga, Iker, acércate, por favor. Y aunque no te haga especial ilusión, bueno, pues has dado un pasito más en esta aventura. El resto, me imagino que... Bueno, os imaginaréis algo así, ¿no? El equipo contrario no es tonto y mueve ficha. Sí, sí, me lo imaginabas. Nos lo imaginábamos todos. Pues ya está. Entonces, vamos a empezar con las nominaciones, ya no en positivo, sino para poner a la gente en peligro. Entonces, bueno, a ver si escucho tu voz. Miquel, dime a quién nominas, por qué, y luego le clavas la lanza. ¿Por qué me miras así? ¿Porque digo que no hablas? No, para nada. Porque es un cargo y es una responsabilidad y tengo que decir el primero cuando pienso que nadie lo merece. Porque tengo el novedad de alguno, no odio a ninguno y a él tampoco. De todos con los que menos afinidad tengo, y sinceramente, tengo que elegir uno. Voy a votar a Pali. Bueno, Pali, ¿qué te parece lo que acabas de escuchar? Soy el más joven, él es uno de los viejos y con otros hemos tenido más afinidad. Bueno, pues venga, ¿a quién nominas tú en este caso? Le nomino a Miquel porque me parece un tío duro y quiero que todos lleguemos a la unificación. Isku, tu turno. Me duele de cojones, pero creo que es el más fuerte. Si va al duelo, seguro que ganaré y si no le cogen será un muy buen ayudante a quien va. Le voy a nominar a Miquel. Bueno, pues venga, dos lanzas para Miquel de momento, una para Pali. Venga, Erro, ¿a quién nominas tú? Pues no tengo ni puta idea. Pues tienes que saber. La verdad. Es que no tengo ningún motivo para nominar a nadie, la hostia. Pero un hombre y sabías que venías aquí. Ya sabía, es que estaba aquí y no sabía quién nominar. Estaba dando vueltas a la cabeza pero... porque se ha quejado mucho en el camino cuando veníamos a la barca. ¿Te hay que dar un motivo? Pues voy a nominar a Sancho. Por testar a mí, poco me abrazó y he oído por testar. No sé, algo habrás protestado. ¿No acabo de decir yo? Yo que no. En el camino has echado chillidos. Lo que he pegado con una roja. Pero yo no estaba ni de bajón ni de... Bueno, si no... Para justificar, para justificar lo mío, no voy a criticarlo. No es que siempre mal rollo. ¿Por qué chillabas? Porque me he pegado contra la roca, algo, ¿eh? Me he pegado contra la roca y me he hecho una herida, sin más, por eso he gritado. Ah... Sin más. Bueno, bueno, venga, Sancho, nomina tú ahora, venga. Yo ya tenía pensado, voy a nominar más con la cabeza que con el corazón porque creo que puede volver perfectamente y puede ganar perfectamente y le veo un portento físico para volver sin un problema. Voy a nominar a un fuerte, que va a ser a Miquel. Igual ahora entiendo por qué estaba serio, Miquel, pero te esperabas esto. Podía ser, todo puede ser, en esta vida y más en este juego. Bueno, a ver, oyer. A Marrón. Porque sé 100% que va a volver y si no le escogen a él, en caso de que vaya a otro, va a ser un ayudante perfecto. Así que sintiéndole mucho, no le nominaban. Voy a nominar a Miquel. El protagonista del último duelo rojo, Martín. Voy a dejar la responsabilidad para el Capi porque ya sé que a Miquel no va a coger en el duelo así que va a ser un ayudante de la hostia. Así que le voy a nominar a Miquel, pero eso, que no lo voy a nominar. Es otra más para Miquel, cinco ya. A ver, John, el que hace taekwondo y no tiene pelo. Bueno, taekwondo era algo muy taekwondo. Me fastidia mucho tener que nominar ahora, lo he estado dando vueltas. Quiero un bloque serio y fuerte para llegar a la unificación. Más que nada, pues porque también cuando estuvimos en los primeros días del campamento y tal, no aporto mucho a ella estar ayudando. Cuando estuvimos yendo todo el día de aquí para ella para hacer cosas, mi nominación va a ser para Sancho. Pues aparte que jica, parece que eres vago, Sancho. Bueno, pues tengo opiniones. Son como los culos, cada uno tiene lo suyo. Sí, sí. Bueno, ¿están viendo ciencia ficción? No sé, ¿le tienes que preguntar a él? Bueno, pues a ver, vamos a continuar. John Kjell, piénsalo bien, depende de lo que hagas ya la decisión está tomada. Yo le he estado dando vueltas, no se acaba nada en claro tampoco. Yo creo que más o menos todos hemos hecho la piña que considero que es apropiada para el grupo y sé que no va a tener nada que ver ahora mismo en esta nominación, pero he hablado menos con él que con otros, no por afinidad tampoco porque me parece un chaval pero estupendo. Pero bueno, como en estos casos no se sabe, pues voy a nominar a Isku. Venga, Lander, nomina y rapidito porque ya está todo decidido. Bueno, yo creo que se ha dicho de nominar con corazón o con cabeza. Me parece que todos sabemos que estamos en la fase por equipo sin nominar por corazón y echar fuera un fuerte es un error. La verdad es que me duele porque no tengo una razón tampoco de mucho peso para nominarle, pero creo que a la hora de un duelo de equipos de agilidad o así, pues podría ser igual pero menos que quisiera. Voy a votar a Isku. Y que eres inmune. Vale. Yo voy de frente siempre. Bueno, si pienso más o menos lo que va a hacer Gochón, pues quiero que si es el elegido, pues que vaya con un tío fuerte, listo, que tenga capacidad para poder ayudarle en la prueba y conseguir que, pues ya que yo le he cagado, por lo menos seguir todo. Así que voy a nominar a Miquel también. Bueno, pues eres el que más lanzas tiene, entonces tú estás en peligro. Acércate y eres el primer nominado de este equipo. Venga. Te he preguntado antes, ¿te lo esperabas y tal? Dice, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Sí, pero por supuesto, no me esperaba estar ahora mismo aquí con el collar puesto y tal, pero no me lo esperaba, pero podía pasar. ¿Y por qué no te lo esperabas? ¿Fuerza, intocable? Igual. No, para nada, tampoco por eso. Pues no me esperaba estar aquí. Somos once, puede estar cualquiera. Ha salido así, punto. Seis lanzas, para ser una casualidad, un poco raro, ¿no? Bueno. ¿No crees que hayan podido hablar? Puede que sí, puede que no, no lo sé. Y si ha sido así, pues oye, están en su derecho de hablar y nominar a quien quiera. y de votar, por supuesto. Mochón, ¿qué te parece la decisión del grupo? ¿Ha nominado a uno de los fuertes? A mí me parece cobarde. ¿Te parece cobarde? Sí. Ya llevamos varios años con el rollito de llevo a un fuerte porque va a volver, porque tal y cual. No es esa mi postura como capitán. Mi postura como capitán es mantener al equipo más fuerte posible. Al menos yo con esa filosofía he venido. Yo quería evitar esto por todos los medios porque causa malos rollos y al final también se le ve el plumero a la gente. Me parece que la gente que se cree más débil ha nominado a Miquel con la excusa de que va a volver. En la disciplina de tu equipo, Gochón, parece que no funciona. Parece que aquí la gente va a caer uno por su lado. O seis por un lado y el resto por el otro. Cada persona es libre y no puedes meterte en las cabezas de las personas. Y ya sabes que a la hora de la verdad cuando la gente ve su culo en riesgo pues intenta protegerse. Bueno, pues nada, la primera decisión ya está tomada. El grupo ha hablado y... Gochón. ¿Te toca? Te toca, pero no ahora. Volvéis al campamento, pasáis la noche, da una vuelta, reflexión a lo bien y mañana a la mañana me lo dices a mí. Y si ya son muy claras, muy bien, ya lo sabrá todo el equipo, tranquilo. Yo mañana me lo dices a mí. Vale. Te estoy pidiendo que me lo digas a mí y no antes al equipo. ¿Ya está? Bueno, es que no puedes decir lo que digo yo y cuándo lo digo. Bueno, yo te estoy diciendo que me lo digas a mí. Bueno, tú verás lo que haces. Yo te digo que me lo digas a mí. Claro, pero es que yo si ahora voy a ir con el equipo, lo que no voy a hacer es callar y no decirles la opinión que tengo sobre todo lo que ha pasado. Y al decirles la opinión que tengo sobre todo lo que ha pasado, les voy a decir lo que va a ir pasando y ya está. Yo mañana iré y me dirás a mí. Muy bien. Mañana te iré un hombre, no te preocupes. Pues venga, equipo Guaraguau al campamento o por llamarlo de alguna manera y mañana nos vemos, ¿vale? ¿Y si Miquel no vuelve, chicos? Una mierda. Yo soy todos muy valientes, ¿no? Llevamos ya ocho semanas aquí, tío. Algún día hay que irse, algún día hay que duelarse. Sinceramente, creo que a Miquel no le van a escoger. Ya, no le van a escoger, depende de a quién mande yo, ¿no? A duelo. Eso es. Ah, yo las decisiones como capitán las voy a tomar, me da igual que me dejéis el pelado fuerte, pero no dudéis que a mí no me va a temblar el pulso un mínimo. Y si aquí este aporta el 100%, muchos no llegáis al 20%, comparándolo con lo que él aporta, ¿vale? Yo, evidentemente, como entenderéis, no puedo poner un pilar tan importante del equipo en riesgo. Creo que algunos ya os imaginaréis quienes podéis ser los nominados. No sé, no podemos quitar pilares del equipo, hombre. ¿Qué queremos? Estar luego en el pobre, pero en el muy pobre. Yo quiero ser un equipo competitivo. Así de claro. Y para llegar hasta el final, para llegar hasta el final, Y para cuantos más llegar al final, hay que ganar pruebas de equipo. Así es como se llega a los máximos al final. Y no mandando a la gente fuerte a duelo y que vuelva. Entiendo lo que dice Gocho. Puede ser que luego sea verdad, pero yo pensé que si, por ejemplo, no sé, mandaban al duelo dos menos fuertes, pues no sé, como que, no sé, yo veo aquí que hay gente muy potente, muy potente y... Si mandas dos menos fuertes, al menos van a dudar entre quién escoger y tal. Pero no es la misma cabeza, la misma habilidad. Los dos más potentes. No, no. Porque entonces sí que pierdo sí o sí a uno de ellos, ¿eh? Me refiero a que si, por ejemplo, va Miquel y otro... ¿Etro menos fuerte? Sí. Pues entonces van a coger al menos fuerte. Pero si yo pensaba que tú protegías a ellos, ibas a nominar a dos menos fuerte. Entonces yo tenía ese... Yo nomino a uno. Bueno, pero luego en la asamblea si salía, pues yo pensaba que digo igual. Si salen los dos, luego para ayudarse... Joder, yo llevo a él siempre. A dos fuertes voy a mandar, pero es que aunque se ayuden, uno puede palmar. ¿Y puedo perder sí o sí a uno de los dos más fuertes del equipo? ¿En la primera asamblea que tenemos? Yo por lo menos ya sabía que vas a mandar al que te parezca más débil o lo que sea, entonces va a haber una diferencia que a mí que no la van a coger. Ya, pero es que eso lo habéis provocado vosotros. Porque si hubieseis mandado a alguien débil y yo también... ¿Alguien débil? No. A uno de los que menos aportan, entonces esos dos todavía tendrían esperanza de no ser escogidos. Pero esta vez lo habéis condenado. Por eso quería evitar yo a toda costa este campamento. ¿Vale? Porque ya no me apetecía ver la verdad. La verdadera actitud de la gente a la hora de cuando tiene el culo en aprietos. ¿Eh? Y a mí esa charla le mando a este porque sé que va a volver y si no vuelve, ¿qué? ¿Cuántos de aquí habéis venido con tantas ganas de ganar el conquistador del fin del mundo como Miquel? ¿Sí? ¿Realmente? ¿Os consideráis fuertes también, ¿no? Yo sé que soy más de Miquel que Miquel. Eso lo tengo claro. Yo estoy por debajo de Miquel. En muchas. Ya hablo solo de fuerza, ¿eh, tío? Hablo de actitud en todas las pruebas, de actitud en todas las pruebas, de ganas de ganar lo todo, tío, de estar al loro. Pero tranquilos, ¿vosotros habéis sentenciado al que vaya a ir a duelo? No, yo. Cuando llegamos a este punto, lo que pasa es esto que hay que nominar y aquí nos empezamos a poner ya malas caras unos a otros. Vamos a intentar llevarlo bien. También puede pasar que toque un... No sé quién va a tocar contra nosotros y me elijan a mí. También puede pasar. También puede pasar. Pero bueno... Porque ha solido pasar otras veces y eso es. Y si pasa, pasa. Yo confío en mí y punto. Lo voy a dar todo y si vuelvo, volveré. En cuanto han visto que tenías una lanza, venga. No tenía pensado antes, ¿eh? No hacía ver las lanzas. ¿Piensas que para el equipo lo mejor es nominar a Miquel, ¿no? No, si se va, lógicamente, no. Es una estrategia nefasta. Ah, vale, pues ahí lo tienes. Tú mismo lo has contestado, tío. No, pero yo a Miquel lo he nominado porque creo que va a estar en la esquina del que va a luchar. Estáis nominando al que puede ir a duelo, no el que va a ayudar. Igual no se nos equivocó, puede ser. Me he equivocado. ¿No, realmente? Nadie se equivoca, que aún no tiene sus motivos y su esto, pero ya te digo, a mí me ha quedado muy claro y ya está. Ya, pero lleva tantos años este programa con esa cobardía de mando a los fuertes para que vuelvan, mando a los fuertes para que vuelvan, que empieza a ser lo normal y lo común. Pero yo no, yo... yo no pienso hacer eso. Pues que suda está estando para ver una pasada. No puedo no hacer nada. Después de la noticia que nos hemos llevado después de la prueba, no estamos para quejarnos. No, no, ni mucho menos. Otros estarán peor que nosotros. Fernando, ¿cómo no has entendido que son tres? No, no entiendo. No, no, no entiendo. Lo he oído yo. Encima siendo tú el tercero. Si eres tú uno de ellos, ¿cómo has entendido que tú ibas? Claro, yo... Claro, capitán, claro, vale, vale. Claro, te habrá... Te ha dicho capitán y dos. Te ha dicho en algún momento, te han dicho tres, seguro. Sí, sí, pero que no la queda, pero bueno, claro. Tres conmigo y dos, y dos, los dos que he elegido. Pero bueno. Joder, tres conmigo, pues cabrón. Tres y uno eres tú. Ya, tú. Joder, manches. Ceres, ¿sabes lo que pudimos haber hecho? No lo expliques que es peor, ¿verdad? Es más... Fíjate que el otro, el del otro equipo, ha hecho peor todavía. Sí, el nombre... Que ha nombrado de otra manera y ha ido otro que no era. Que yo iba, sí, aquí, porque según mis amigos de las carreras, ya que más me quieren un día o dos ir a la calle. Pues ya se van a acojonar. Mira, mira. Y ahora, pues nada, espera a ver que decide Neko, que hemos librado el campamiento muy pobre, la asamblea, pero todavía hay una amenación pendiente y eso nunca es agradable. Pones en riesgo a alguien. Llevo es periodo de duelos, no se puede perder más duelos. Hay que ganar los duelos, tío. Al final el duelo... No estás eliminado, lo que te nominen. Tienes que pelearlo. Y se han periodo, sí, no puede ser. Nosotros, pues hoy noche un poco intranquila. Nos toca, porque cualquiera podemos ser nominados. El capitán tiene que mandar directamente a uno nominado a duelo y, bueno, pues que mande el que crea, el que considere, pero ya no son dos personas y ya no se ponen en peligro digamos que participantes que tienen más posibilidades de ganar. Si me toca ir a mí a duelo, iré a muerte. Y ya puede venir el mejor del rojo que lo voy a dar todo. Al pelo. Al pelo le voy a dar al rojo. Hemos venido a jugar, a que nos nominen, a duelarnos, a ganar, a perder. A perder o a tomar. A lo que toque. Está buena la cerveza sin alcohol, ¿eh? Menudo resort. Gracias, Julian. Gracias por ese cerdito. Qué fantasiado. Ya de aquí hasta la final, hasta la unificación, ganar, ganar y ganar. De aquí para arriba, ahora. Todas ganar, ganar y ganar. El campamento muy pobre les va a hacer pupita. Les va a hacer daño a los chicos. Nosotras al final casi, casi nos habíamos acostumbrado. Pero ellos... De pasar de la gloria a la penuria es más duro. A mí me da igual los demás. Yo solo sé lo bien que estamos mi equipo aquí que han ganado hoy y estoy contentísima. Los demás... Hemos ganado. Esto es vida, por favor. A ver, ¿qué camas están libres? Pues aquí. No me lo creo. Podemos dar mi boca abajo, tío. ¡Chaca! Gabón es calería, Gabón. Todo lo que me conquiste, Gabón. Buenas noches a todo el que ve el conquis. Desde el campamento rico, buenas noches. Espérame. Eh, es que se va a caer, ¿eh? ¿Tú ahora por dónde habéis pasado por arriba? Buah, ahora ya... Tienes que saltar. Se ha caído lo de gran hermano este, Ha muerto. Bueno, mañana daré mi nombre. Creo que ya he hablado bastante clarito ahora. No tengo nada más que decir. Otros puede que de verdad hayan pensado que como soy fuerte voy a volver seguro y otros pues quizá lo hayan hecho un poco pues por cobardía. Si pensaban votar así, también creo que hubiese sido lógico que primero hubiesen preguntado al capi que iba a hacer, ¿no? Porque entonces se han sentenciado a ellos mismos. Y ya está. Y ahora que piensen todos los que han votado por cobardía, que piensen a cuál de ellos escogeré porque será probablemente lo que escojan luego para ir al duelo. Tiro por la culata. Yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba, ¿eh? Sí. Honestamente no me lo esperaba. No me lo esperaba. La verdad que lo único que quiero es que pase este día y mañana ojalá gane en el duelo y ya seguir otra vez. Ya volveré a empezar a tener más cuidado, no cagarla. Estar atento de los nombres, que te pique. Sí. Mañana nos llevamos al rico, me cago en la puta. Hay que ganárselo. ¡Qué gurón por la mañana! Venga, aquí de maravilla. He dormido bastante bien. Nada que ver con con la mierda de la que venimos. La reina del paraíso. Yo estoy en fase de vacío. Yo estoy de vacío. Eso no es nerviosa. El venir aquí nos ha beneficiado porque estábamos ya en un punto crítico. Lo estábamos tomando muy bien, lo estábamos llevando muy bien el equipo, pero quieras que no, cada una por dentro lo estábamos pasando ya bastante mal. Yo no he dormido nada, tío. Ahí estaba, sacándome la cabeza todo el rato mirando a fuego. A ver si ganamos mucho y otra vez. No. Y ya el tema a fuego lo organizamos de otra manera. Me he dado cuenta que yo no voy a ser la conquistada del fin del mundo. A mí todo esto me ha superado totalmente. Yo no sabía que esto era así y es más, en el campamento pobre he pensado varias veces en a mi casa, ¿sabes? Yo oí el otro día gente diciendo algo de abandonar. En mi cabeza eso no entra. Tengo que estar muy, muy, muy mal y creo que eso no va a pasar. No voy a fallarles ni mucho menos y voy a aguantar todo lo que tenga que hacer y voy a luchar en las pruebas porque eso sí sé hacer que es competir. O sea, eso sí que lo tengo claro y sé cómo se hace. Yo voy a luchar hasta el final. O sea, si me voy será porque me echan. Que Andrea llegue lo más lejos posible y yo le pueda echar un cable ahí pues estaría encantada de poder hacer eso pero no puedo tener ninguna estrategia porque no quiero coronar nada. Buenos días. Aquí seguimos al pie de cañón. Según on. A pie de manglar. Según on. Una mierda de noche la verdad, tío. Tío, tengo dos piedras aquí en la espalda que no he podido dormir nada. Mal, mal, mal. Llevo toda la noche aquí sentado así igual. Entre el búho y yo hemos hecho amistad y todo, macho. Hacíamos dos subnormales. Es desesperante no poder tumbarte ni poder estar como sentado en ningún lado. A mí me da pena no poder acompañar al duelista a duelo. Eso sí me da pena pero bueno. A mí me da pena que no venga el capi pero bueno. Es lo que hay. Con un poco de suerte no lo eligen a él. No, no estoy nervioso. Estoy esperando a lo que venga. Me hace incluso ilusión que me saquen un poquito de esta mierda de campamento y si me toca luchar a luchar que también tiene su gracia eso. No tengo mucho que pensar. Ya lo tengo bastante claro así que y no me preocupa además. Cuando venga Julián le daré el nombre que él quiere y listo. La mala decisión del equipo rojo a la hora de confundirse con los que iban a ir hace que yo pueda tener la baraja y decida cuál va a ser mi comodín a la jugar. El equipo acercame un segundito. La verdad. Ya que hemos tenido mucha noche para pensar por lo menos yo lo he pensado bien. Acércame el collar por favor Cali. Voy. Yo misma me veía en peligro las chicas y Simon. O sea los cuatro estábamos pensando nos va a tocar ir. El único motivo por el que me he decidido para poner este collar ha sido como una pequeña llamada a atención. En este caso va a ser para ti ¿vale Fetato? Ya lo siento. Hay que estar un poco más atento para explicación para lo que sea. Nos ha costado el juego. Teneco lo que siempre nos recrimina siempre nos dice ganamos o perdamos hay que estar atentos para el bien del equipo. Hemos tenido suerte de venir al pobre en vez al muy pobre porque los otros se han confundido más que tú. Supongo que los otros harán lo mismo si pueden no lo sé. Cuando Eneco ha decidido que Fernando sea el que vaya a duelo me ha parecido lo más correcto. Y a volver. A volver. Me lo imaginaba y no lo dije nada pero no lo imaginaba. Viendo a mis compañeros me imaginaba que era ir a ser yo. Que ir al duelo no es perder es ir al duelo. Sí, sí, sí. Ya has estado en uno y ya has muerto. Uqui ¿no fuimos a un duelo y volvimos? ¿Eh? Ya, a ver que volver. Yo creo que he cogido el mejor equipo porque el rojo yo no quería ni de palo. Si llega a ser rojo le digo que debo el pasaporte y me he puesto un palibado. Me imagino que podrás llevar acompañante. ¿Quién quieres llevar acompañante? Pues... Piénsalo bien. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Piénsalo bien, ¿eh? Yo voy encantado. Yo si quieres voy contigo. Daré una vuelta. Vete con el Neko que es una eres... ¿Quién prefieres? ¿Quién prefieres? Tú, el Neko. Neko, venga, vamos. Vamos ahí. Vamos, eso es, fenómeno. A volver. Tandem azul. A volver. FIFA, FIFA. Porque tiene mucha experiencia, hasta muchos conquistos como capitán y como concursante. Pero luego he cambiado porque el Neko es como el tronco de Añejo. Tiene más vuelos como capitán y sabe... Tiene más... Me lo va a explicar mejor que... Me lo va a explicar mejor, pero mejor me lo va a explicar a Añejo. Equipo Unón, equipo Guaraguau. La verdad que mucho espacio no tenéis, ¿eh? Bueno, equipo Rojo, ¿qué tal la noche? Mejor. Iker, ¿mejor la noche? Sí, he dormido. Ayer fue un día muy duro y hoy ya, pues bueno, no se puede remediar. Yo voy a esperar ya el juego de equipos. No voy a dar el 300, voy a dar el 500 y ya está. O sea, no se... El error no se puede cambiar y pa'lante. Como mucho subsanar en el siguiente juego. Evidentemente es así. Oyer, ¿qué tal tu noche? Horrorosa. Toda la noche sentado. Estaba viendo al puto búho. El búho me estaba mirando a mitad, no sé. Hemos hecho hasta migas, macho. No podía ni moverme, tío. O sea, ¿no has dormido nada? Nada. Como mucho media hora y así. Como un idiota, tío. Y veo que te estás rascando todo el rato. Me pica todo, todo, todo. Mosquitos. No descansan, tío. Como dicen las chicas, ¿puede ser la peor noche de tu vida? No sé si la de mi vida, pero la de este programa sí. Se han hecho así, así con la cabeza. La peor noche de tu vida. Infierno en mayúsculas. Pero bueno, yo venía aquí a hablar también contigo, Gozón. Ok. Y bueno, ayer a la asamblea, bueno, tampoco me alargué mucho porque luego teníais que venir aquí. Bueno, ya sé que de noche esto no es agradable, pero fuiste bastante duro con ellos a la asamblea y creo que luego también estuvisteis hablando, ¿no? No, duro no fui. Yo simplemente dije lo que pienso de verdad y ya está. Creo que en este programa se llevan muchos años escondiéndose mucha gente con la excusita de mando al fuerte porque sé que va a volver y ya está. Pero yo no creo que a la unificación tenga que ir solo a los máximos integrantes posibles sino a los que más se merecen. Pero incluso utilizaste la palabra cobardes. Sí, porque creo que es cobarde mandar a utilizar esa estrategia porque entonces que mandamos a los fuertes porque van a volver y los que no son tan fuertes ¿qué hacen? ¿Ir a la unificación sin hacer duelos o cómo va el rollo? Igual están pensando en el bien del equipo porque si mandas fuertes más posibilidades de que vuelvan. Es así, más posibilidades de que vuelvan, pero y si no vuelven el equipo cada vez es más débil. El riesgo. El riesgo es muchísimo mayor. Yo como capitán teniendo todavía todos los integrantes del equipo no estoy dispuesto a correr esos riesgos. O sea que tienes comodines, gente que te pueda llegar a sobrar el dominio. no son comodines, son gente que aporta menos que otra y es así y ellos mismos lo tienen que saber. El resto del equipo, ¿cómo os quedáis cuando escucháis la palabra sois unos cobardes? Yo no me lo creo, yo no soy cobarde, ya se lo dije a él, yo no tengo miedo de ir a un duelo. Cuando me toque voy a ir, voy a ir a muerte, a mí no me quita el sueño ir a un duelo, lógicamente. No es agradable, sé que hay un riesgo muy grande, irme a casa, yo no me quiero ir, pero no tengo miedo de ir a un duelo. Yo tampoco me considero cobarde, que igual, que tenemos menos habilidades que los demás, puede ser, y que eso nos hace ser el centro de la diana, pero bueno, que él verá, él tiene su opinión de que él cree que somos cobardes, pero para nada. Lo que seáis cobardes es porque tengáis menos habilidades, sino por cómo habéis nominado, que es muy diferente. Nosotros también somos libremente de votar como queramos, hacer nuestro concurso, y bueno, si tenemos que irnos al duelo, pues vamos. Y mínimo, bueno, podréis haber comentado mínimo al capitán, oye, si nosotros hacemos tal, tú, ¿qué vas a hacer? Porque yo tengo la última palabra, parece que eso se ha olvidado. Pues sinceramente, sinceramente, al que vaya hoy, probablemente le hayáis sentenciado a que le escogen a él, llevando a mi tele. Porque van a poder llevar más... Yo sé que muchos integrantes del equipo me respetan mi opinión, y casualidad, son los integrantes que más aportan. Cobarde ni hostia, yo no soy ni cobarde ni nada, yo hago lo que yo quiero aquí, y punto. Al que le guste, que le guste, y al que no, pues que haga lo que quiera. A mí me sorprendió mucho la dominación. ¿Te decepcionaron? Sí, me lo sorprendió mucho, me fui muy sorprendido ahí. ¿Hasta la decepción y todo? Sí. ¿Qué? No sé si nominasteis, decepcionasteis a John. Es que si tenemos que ver a quién nominar para no decepcionar a los demás, para eso... No, para decepcionar a los demás, no, para mantener el grupo. Bueno, pues nosotros hemos decidido así, punto, pues si nos hemos equivocado, pues nosotros nos equivocamos. No, que yo no estoy achacando a nadie, he dicho que vosotros mismos tenéis derecho a nominar a quien queráis, que se os ha olvidado que la última palabra la tengo yo. Vale, que sí, que eso ya sabemos, que tú eres la que vital y tú, que tú ahora vas a dar esto, que si eso ya tenemos clarinete, eso ya sabemos. Entonces, bueno, ya la última decisión, bueno, la última no, la tuya, porque luego todavía tiene que decidir alguien del equipo perdedor, entonces tú dirás, Gochón, ¿a quién pones en peligro y por qué? Pues voy a poner en peligro a Isku, porque hasta ahora, la verdad, he contado contigo para un montón de cosas, pero creo que lo que más tienes tú que aportar es fuerza bruta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, Asai. Vale, va, pues venga, Isku, eres el segundo nominado, ponte por ahí, gochón, así le veo a Isku. Bueno, ahora tienes el collar, Miquel es el otro nominado, alguien del equipo azul, no sé quién, tomará una decisión. Chicos, a la hora de despedir a los compañeros, tened en cuenta que a lo mejor no vuelve, alguno no vuelve, ¿vale? Así que nada, ya nos veremos el resto en el juego de inmunidad y así conseguís salir de aquí, que desde luego el paraíso no es, ¿vale? Venga, va, Agur, yo, intentar hacer algo, intentar por vuestro bien. Agur. A darlo todo. ¿Yo qué? No, buenío, tenemos que seguir todos. Yo confío, tío, de neta, ¿eh? Algunos parece mal mi decisión. ¿De decisión de qué? ¿De Isku? Sí. No, yo no me lo esperaba. No. Yo también, tú. No hablo que te lo esperes, si te parece bien o te parece mal. No, sí, sí, o sea, sobre tu criterio me parece lógica, claro. Yo te digo que le voy a dar una vuelta lo que he hecho. Yo la verdad que opino también de que sabiendo encima que como acaban de decir de que sabemos lo que vas a hacer desde el principio es que me parece más lógico dar una oportunidad y elegir, ¿no? A un poco parejos para poder... Y gente que va a duelo. Eso. Y simplemente para que haya también esa opción de uno o otro y que no sea claramente ya algo cuando vayas a ir, ¿no? Yo no soy desde luego favorable de esos de... No, manda un fuerte para que vuelva. No me arriesgo a perder a un fuerte. Ni me arriesgo. El contrincante va a ser Fetato sí o sí. Al Fetato le vas a ganar. Vuelves seguro, tío. Bueno, Miquel también va a duelo, ¿eh? ¿Eh? ¿O qué? Que Miquel también va a duelo. Voy a dar todo, todo lo que tengo. Es con Miquel el que se duele, tío, encima volver, tío, nos da un plus para todo el pico. Y a tomar, pues... Y los azules les dejamos con ocho. Ya, pero casi prefiero dejarles con Fetato en el grupo que sin Fetato. Ya. Ya, hay que prefieres perder un integrante tuyo, entonces. No, hombre. Ya está, tío. Que no, que lo hice por lo de los ocho. O sea, no me das mierda tampoco, joder. Joder, pero si quieres dejar a Fetato en el equipo significa que tiene que irse uno de los nuestros, tío. No es respecto al duelo, sino que dice, ah, ya son ocho. Digo, va, pero... Digo, que Fetato... Que casi... Es tan malo que prefiero que esté. Que no esté. No por el duelo, evidentemente. Están todos, todos, todos. Todos perfectos, pero... Joder, claro que no. Prefiero que se vayan. Me cago en Dios. Venga. A cortes, luego echamos unos rancos de soso. Para el la vez de soso, como se llame. Sí, sí, sí. Nos vemos en un ratito, eh. Venga, agur. Apa, aquí va a agurir. Agurra. Jotasúa. Bien, eh. Nos esperamos aquí. Ahí, ahí. Yo sinceramente creo que puedes ganar. Iba a decir lo mismo. Sí, hombre. Escucha lo que te dicen, o sea, céntrate y aprende de lo de ayer. Me parece que como no sé nadar, pues me quieren quitar, pero de fuerza estoy bien y a cualquier hora puedo ganarme como pongo fuerza, pero a no saber nadar es un handicap, un lastre para... pues no saber nadar. Es natural que Fernando se siente desventaja porque no puede nadar, porque no puede aclavar las ideas tan bien. Cuando hay pruebas de agua o de atención, pues Fetato nos falla, nos falla. Quizás es ahora mismo, podría decir, que es la parte más débil del equipo. Yo no creo que da. Yo no creo que da, pero bueno, daremos todo. Y si no es, y tengo que marchar, me marcharía. Me marcharía triste, porque me sacaba la aventura, triste porque dejo el equipo azul y triste porque no estoy en la aventura. Pero vete con ánimo, no me vayas como un hongo seco. Luego ya se verá. Fernando, ¿tienes todo preparado? Que nos vamos ya. Vamos, vamos. Ahora que se ve, a ver qué el vuelo es, qué clase del vuelo es y lucharlo a tope hasta para seguir siguiendo aventuras. Si tiene que irse alguien del equipo, prefiero que sea él. En caso de que no sería, pues sería una tristeza para mi equipo e incluso para mí. Pero bueno, lucharemos para poder venir. Que venga y que no venga. Que venga en el sentido porque ha ganado el duelo y el que no venga porque si vamos a campamento muy pobre, yo me siento en peligro. Yo quiero que vuelva. Entiendo que algunos igual lo piensan que puede ser una cosa negativa para el equipo. No estoy de acuerdo para nada. Para mí es un miembro del equipo más. Que yo vengo, que yo vengo, hostia, que yo voy a venir. Me voy a fundir aquí por rojo y yo vengo aquí a mi equipo azul y ya está. Y si no vendría, somos el equipo mejor del conquistador, el equipo azul. Y sin duda. ¿Vale? Vale. ¡Vale! Como en la natación, tranquilito. ¡Venga, campeón! ¡Venga, campeón! Ya nos toca la tercera con la vencida, ¿no? Sí, hombre. No hemos ganado ni un duelo. Tiene que volver alguien que no sabemos esa sensación de que vuelva alguien de tu equipo. ¡Vamos! ¡Duelistas! ¡Vamos! ¡Ajudantes! ¡Acercaos ya! Bueno, Miquel y su... Esto del Caribe, ¿no? El abanico del Caribe. Por un lado, actitud cobarde. Por otro lado, la palabra decepción que ha soltado John. Yo con lo que he hecho estoy contento. A saber lo que he hecho no me arrepiento de nada. Pero las palabras que has escuchado en el campamento no te han dolido. Lo de que están decepcionados... No, no, no. No. No, yo a lo mío ya está. Bueno, hay gente que está contigo, ¿no? Que te quiera sí o sí en el campamento y ponerte en peligro que es un gran riesgo. Es verdad. Sí, sí, en parte me alegra. Hay gente que... que piensa un poco en mí también. Más que en mí, en el equipo. Pero la palabra decepción que ha soltado John, por ejemplo, ¿te parece fuerte? ¿Te parece correcta? Bueno, a él la he decepcionado. A mí, no sé. Yo no he vivido esa situación. A mí me han votado directamente, pero bueno, entiendo que la haya decepcionado. Ya, ya, ya. Bueno, pues mira, aquí están ya los azules. Aquí jugarán los azules. Y el duelista. Bueno, Caixo. Caixo. ¿Qué tal estamos, Fetato? Bien. ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. No lo ves. ¿Mervioso, tenso, tranquilo? Como todo, sí, pero bueno. Sí. ¿Y está recuperado ya del mal rato de ayer del juego? Yo lo mal rato no me he bebido. Yo... Pasó lo que pasó, pues pasó. Ya, pero... Pasó como es para competir, no nada más. Pero bueno, la derrota... ¿No estuviste incluso llorando? Está un poquito, pero nada, hagamos y nada. Ha pasado y ya está, ¿no? Ha pasado y ya está. Vale. Bueno, veo que estás aquí. ¿Por qué te ha puesto aquí en ECO? ¿Qué te ha dicho? Bueno, ha dicho que no es por la prueba, es por circunstancias, pero por la prueba, pero que como es un poco más como lo del agua, pues que no hicimos la prueba. Tampoco me la he hecho en cara mucho, pero bueno, es lo que hay. Bueno, primero me dices que no es por la prueba y ahora me dices que sí es por la prueba. He parado cosas, lo hicimos bien, pero no se ganó, pero bueno, pero bueno, el ranking indica de no nadar, lo hicimos todo bien, pero el fallo, pequeñito fallo ese que no entendí yo, de... Ya. y encima pues nada, por eso, pero no es. Entonces, ¿no te perdonan el hecho de que no sepas nadar? Bueno, perdonar, eso todo en tierra igual, soy mejor. ¿Te han condenado entonces? No, creo, yo voy a venir a luchar. A tope, no es el primer duelo que haces además, pero eso no, ¿El segundo duelo? Claro, ni hacer el paripé, ni el esquiar, yo a juego. ¿A toco entonces? No es por la natación, es un toque de atención. ¿Toque de atención? Para que interprete mejor las pruebas porque no se transmitieron bien y que esté un poco más atento. No es por la natación nada, ya has visto que lo hemos llevado en varios juegos, uno hemos ganado llevándole, no tiene que ver la natación. Que se pongan las pilas, porque si no, perdemos todo el equipo. Pero ya a otra gente del equipo no le llamas la atención, gente que igual no está poco le ha hecho del todo bien. Sí, ya toque de atención a todo el equipo. Que tu enfado fue monumental, que no sería solo por fetato. A ver, todo ese segundo paso viene producido porque fetato no nos da bien las instrucciones. Entonces, como no sabíamos en qué consistía el juego, ¿la estrategia cuál es? Sigue el primero. Si al primero no le dicen que está mal, entonces todos los demás hacen cosas mal porque lo primero no sabemos cómo hay que ir. La cabeza pensante en ese día era él y lo demás son consecuencias que vienen por él. Vale, ya está. Tu decisión, es tu criterio, perfecto. Fetato, mírame. Ni se te ocurra girar la cabeza hacia atrás y a ti ni se te ocurra hablar. Como ayer. Punta algo en la boca si quieres, no digas nada. Dos murlacos del equipo rojo. Aquí habrán jugado, eso es lo primero. ¿Entiendes que están aquí los dos? Sí, sí. Son fuertes, sí. Todas las pequeñas han caído y las grandes también, ¿no? Exacto, exacto. Pues nada, mira, Fetato, una decisión que la vas a tomar solo tú. Contra quién te bates en tu delos. Ok. O sea, sin pensarlo. ¿Por qué, Iscu? Porque yo me veo, le veo más gordito y yo más, entonces va a cancelar antes y yo voy a estar más fresco. O sea, que le tienes más fe enfrentándote contra él porque está gordito, como tu capitán, gordito y según gochón. Ni él está gordito ni yo tampoco. Él está en plena fornada. Bueno, como quieras llamarlo. Sí. ¿Y crees que Miquel se cansaría bastante más tarde? O sea, le ves como más fuerte, más corpulente. Como el más o menos de mí, aunque es un poco más alto que yo, pero me veo con palo como yo. Vale. Bueno, por nada, Miquel, bueno, un poco lo que se ha hablado en el campamento, que poniéndote a ti, lo normal es que elijan al contrario, que es Toriona, continúes con nosotros una aventura. De acuerdo. Y ahora ya si Isku, decías que no te arrepentías de lo que habías hecho, ya estás en el duelo. Peligro, 50%. Voy a hacerlo todo, todo lo que tengo. Hemos venido a hacer eso, no a hacer el paripe, entonces a dar todo. ¿Y cómo te ves para hacer este duelo? No sé en qué consiste, pero bien, bien. ¿No sabes en qué consiste? Aquí un amigo tuyo el año pasado la lió, el señor Echanis, el de Getaria. Efectivamente. No jodas. ¿No te habías dado cuenta todavía qué duelo era? Hostia, qué buena tú, Echanis. Claro. A ver, no será nada fácil que hagas mejor que él, porque parece fácil, pero no lo es. Y un mínimo de despiste y aquel se fue a tierra, aquí os iréis al agua. O sea, hay que estar hiperconcentrados. Ya sabéis de qué va, no sé si tú sabes de qué va, no sabéis, bueno, se lo explico. Esto es una mezcla entre el hombre de Vitruvio, la figura de la Benche, el cuerpo perfecto, lo que es la figura de Vitruvio, y una parrilla de Getaria. ¿Qué vais a tener que hacer? Vais a agarraros a esa estructura, agarrados de manos y de pies, e iremos bajando la estructura. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno se caiga. Entonces, el que más tiempo aguante sin caerse al agua, gana y continúa en la aventura. ¿Vale? Será el hombre de Vitruvio real, el del Conquis. ¿Vale? Entonces, parece fácil, pero no lo es. No lo es. Concentración, brazos, piernas, hacer fuerza en todo el cuerpo, la parte abdominal, o sea, no es nada fácil. ¿Cómo lo ves, Tato? Ni fácil ni difícil. Tiene su cosa. Pero la capacidad de concentración, de abstraerte de todo y estar ahí contigo mismo y con tu cuerpo perfecto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sí, no? No va a hacer paripé, pero creo que sí. Vale. Eres ligerito, o sea, que mucho peso no tienes que aguantar, pero bueno, no sé cómo vas de brazos y de piernas. Ni mal y bien. Y es tocar el agua, o sea, no hay que tocar el agua. No hay que tocar el agua. ¿Cómo te ves? Tú tienes más peso, igual tienes más fuerza, juegas a pelotas, o sea, los brazos tendrás trabajado. Lo veo guay, bastante guay, me gusta, la verdad. Sí. ¿Te ves con posibilidades de aguantar? Sí, a primera vista sí, a ver, a ver, tú luego cómo aguanto. ¿Debo cara de susto? No, 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 estoy pensando a ver si hago mejor que Chani, pero hostia, me da casualidad que me toque lo mismo que Chani. Mejor que Chani, como no lo hagas, es que te mandamos a casa de una patada. Si aquel duro menos que un caramelo lo aporta en colegio, tened mucho cuidado que es más difícil de lo que parece. Desde casa a tú parece fácil, pero luego hay que hacerlo aquí. ¿Vale? Bueno, para nada, rojos, os vais para allá, tú le vas a ayudar a él, la estrategia, concentración, tú además, profesor de crossfit y tal, tú manejas este tipo de cosas, así que manejas el cuerpo, ayúdale, ¿vale? Perfecto. Venga, tirad para allá, habráis lo que tenéis que hablar y ya está. Y nada, tú manejas no tanto como en las pesas y tal, pero bueno, yo de remo. Tienes experiencia, así que venga, ayúdale en todo lo que puedas afectando y para allá. Perfecto. Ven para aquí, los hombres. No tengo que despistarme, tengo que estar ahí, en línea, ahí, aguantando, aguantando, aguantando. A ver, ¿has entendido en qué consiste la prueba? Eso es. Tienes que enganchar de arriba, una barra de metal abajo. ¿Que apoye los pies? Eso es. ¿Y lo de las manos aquí, así? Si estoy así, voy a... Mejor, mejor estar aquí, para apoyar esto. Que no sean tampoco así, así no tenemos fuerza, esto, así, o así quiero. Esos cambios con mucho cuidado, que son los que, los que te acabas cayendo al final, de uno a otro, aunque parezca que no. Ahora, no me estés todo el rato cambiando las manos, porque si no vas a ir al agua. ¿Eh? No, pues aquí, que veo que tal, pues un poco ligero. Eso es. Y siempre una en una, nunca las dos a la vez. Una un poquito, aseguro, cambio la otra. Eso, muy bien. Esta le podías ganar, incluso hasta el otro igual. No me acuerdo nombres, pero además, he dejado de gadito, porque lo veía como yo, y he cogido al más gordo, al más relleno, más puertote, porque se vacancia antes. Me cabe en Dios, no es la mejor prueba para él, porque él es pesado. Tú tienes que pensar más en ti, que en el contrario. Engánchate, acolchate bien tobillos y todo. Está en tensión, aguantar, cuando vas girando, que no te caigas. Estoy concentrado. Está concentrado, punto. Tiene peso, entonces, le va a costar. ¿Qué me va a pasar? tengo ganas de que gane el duelo, volvamos, alegría total, porque todavía no hemos traído ninguno de ningún duelo, siempre que hemos ido al duelo, hemos perdido al integrante, así que que vuelva, y si vuelve va a ser un festejo por todo lo alto, aunque estemos en el pobre. La decisión del capitán azul me parece bien también, pues falló en la prueba de ayer y al final con la misma, pensando en lo mismo, yo en su lugar habría hecho lo mismo, habría traído a la persona que está teniendo más fallos, que está llevando un poco al equipo por el mal camino. Tranquilidad, escucha los consejos que te vaya dando, ¿vale? No, es el segundo duelo, el otro lo vi un poco más difícil, porque me la tronco ala y eso que había que agarrarse bien fuerte, y este lo veo un poco porque va a girar. La primera vez volví y eso me da más motivación, y ahora voy a hacer todo para volver también. La motivación de mi equipo azul, el mundo de los coches de drip y ir al campamento, y seguir aquí en la aventura. Pues no sé lo que voy a demostrar, voy a darlo todo, lo que valgo. No hay más. Vamos, duelistas, a vuestras posiciones y ayudantes a las escaleras. Vale, esta es la posición, Fetato, muy bien. Isku también, venga. Bueno chicos, ¿estáis preparados ya, Fetato? ¿Sí? Isku? Sí. Bueno, pues concentración y control del cuerpo, ¿vale? que no solo son brazos y piernas, hay que trabajar todo el cuerpo. El primero que toque el agua pierde y se va a casa. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues este duelo va a comenzar en tres, dos, uno, bajamos un poco. Párate que va para abajo, ¿vale? Tú sé que puede pegar tirón ahora, ¿eh? Prepara, prepárate, fuerza del abdomen, fuerza del abdomen, ¿eh? Facilísimo. Empezamos a trabajar en el abdomen, ¿eh? Respira por la nariz y echa el aire por la boca, ¿eh? No bloquees la respiración. Eso es, para poder mantener el abdomen, ¿eh? Venga, venga, de puta madre, ahí estás normal, sin nada. ¿Por qué? ¿Por qué eres alto? Bueno, es que tanto, ¿eh? Venga, al principio es muy fácil, pero el cansancio irá acumulando y la concentración se irá perdiendo, así que, a lo vuestro. Pelujo, tarda, metela. Esculaste. Si puedes echar un poquito el culete y la espalda para atrás para no tener que hacer tanta fuerza, ¡ay! Para no tener que hacer tanta fuerza el abdomen. Eso es, el abdomen, guárdalo para luego. Luego sí que vas a tener que tirar solo el abdomen, no lo quemes desde ya. Aguántame ahí, eso es, muy bien. Si estás cómodo, si no estás cómodo, como estés cómodo. Pero en teoría, si echamos un poquito para atrás el cuerpo, no nos pesa tanto. Tú te agarras como una lapa. Julián, ¿se puede descansar una mano ahora sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Se puede descansar una mano en vez de estar los dos? ¿Se puede descansar una mano? Sí, sí, lo que tú veas, pero ten cuidado. Atento, yo te aviso, cuando te avise, cógelo como si uno viese mañana. Venga, vamos a bajar un poquito más. Fetato, atento, agárrate, agárrate, agárrate fuerte, abdomen ya, empezamos con abdomen, ¿vale? Ya sí que hay que hacer abdomen, ¿eh? Aguanta, hijo, fácil. Vea, campeón, te lo has puesto muy estirado, demasiado estirado los brazos, te has puesto, ¿no? Ya no tienes vuelta atrás, no mires, tenías que haber puesto un poquito más abajo. Estás demasiado estirado, pero bueno, aguántate, aguántate, ¿eh? Estoy atento para ver cuándo va a ceder. Mientras relájate, lo que quieras, pero estate muy atento, que no nos pegue por sorpresa. Estás haciendo de puta, tío. Muy bien, campeón, eres un campeón, respírame por la nariz, concéntrate también en respiración, ¿eh? Para no cansar ya la parrilla costal y el abdomen, que es de lo que vamos a tener que tirar luego. Muy bien, muy buena, campeón, ¿eh? Venga, muy buena, que luego no se va a poder, él no está descansando. Aguanta. Ahora lo que puedes hacer es relajar un poco las tibias, no entres en tanto contacto, con la tibia, para que no te duela. Echa un poquito para atrás el pie, si puedes una gotita, que no te duela tanto la tibia. Si ya cansamos la tibia, luego nos va a aguantar menos. Recupera un poquito. Seguro esos cambios, ¿eh, tú? Si estás incómodo, siempre cómodo, yo te doy consejos, pero primero es estar cómodo tú, ¿eh? Bueno, atentos, duelistas, bajamos un poco más. Agárrate fuerte, por si pega tirón. Agárrate fuerte, abdomen, ¿eh? Fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien, campeón, ¿eh? Muy buena, Zetato. ¿Cómo estás? Venga, genial, ¿eh? Bajamos un poquito más. Atento, Zetato, nos ponemos rígidos ya, ¿eh? Ya sí que va a haber que empezar a hacer un poquito de fuerza, me imagino. Completo, Iscu. Muy buena, muy buena, Zetato, aguántame. Iscu, aguántame, hostia, fácil. Vale, venga. Muy bien, que ya empiezan a temblarle las piernas. Venga, Cuidado con los movimientos, de manos y brazos que a la mínima os vais a ir al agua. Aguántate bien. Aguántate bien. Aguántame, campeón. Venga, que eres muy grande, Zetato, tú eres duro. Respira, respira también, Zetato, respírame, por favor. Es que ciñan, tío, ya, aguanta. Has puesto demasiado larga, tienes demasiado estirado los brazos. Aguanta, Iscu, aguanta. no te puedes agarrar, aguanta, aguanta, Iscu. No, hombre, no te sueltes. No, aguanta, Iscu. Petato al agua, por lo tanto, Iscu, ganador del duro cuando te vas a la aventura. Me cago en Dios. Petato, te vuelves para casa. Vamos, hostia. Hostia. Vamos, hostia puta, me cago en Dios. Qué bueno. Hostia. Qué bueno. Es esa la utarra, hostia. Hostia, puta mierda, hostia, vamos. Iscu, volvemos. Seguimos todos, hostia. Hostia, no. Fetato, ¿qué ha pasado? El hombro, el hombro. ¿Eh? El hombro. ¿El hombro? Me dolía el hombro. Si estabas genial. Ya, pero me dolía el hombro, me dolía el hombro. Pero haberte, has arriesgado más hasta caer de golpe, en vez de apoyarte, si has cedido tú. Pero aquí, esto es todo duro, me quemas un caramelo, es que no, 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 tranquilo. Te has dado todo. Te han puesto demasiado estirado, tenías, ¿qué te he dicho? Estirado, no aguantas, los hombros los revientas. Normal, tenías que haber dejado un poquito más abajo. Que no, que te entiendo perfectamente, pero que tenías que haberle dejado un poquito más cerca. Así, estabas así, mira, Fetato, estabas así. Así no hay quien aguante, así tira solo el hombro. Te he dicho, lo más estirado posible, pero un poco encajado es para tirar de brazos. Esta es la postura, que él la tenía perfecta. Tú estabas así, como si estuviese haciendo una dominada. Tenías que haber regulado la medida. Así te mata el hombro, es imposible. Venga, bien luchado por lo menos. Si esto de agarre es para ti, eres ligero, no pesas nada, te van inclinando, él pesa más que tú. Qué pena. Ostras. Bueno, lo he hecho mejor que Chani. Muy contento, joder. Creía que aguantaría más el tío, eh. O sea, yo también ya me he estado fundiendo un poco, pero bueno, he aguantado con todo lo que he podido y contento, muy contento. Qué pena, qué pena. Lo poníamos a ganar. Segundo duelo. El primero me quedé segundo, de tres, y ahora el primero, o sea, que de puta madre, de puta madre, muy contento. Estaba agarrado y bien, y me he pegado doble el hombro, aguantando, aguantando, porque es que está bien, me duele para estar que se me haga rota aquí el hueso, bueno, esto del hombro, y no podía, no podía, he intentado aguantar y... Estaba viendo, y le estaba diciendo, ychico, aguanta como puedas, cago en Dios, que va a caer, va a caer, va a caer, y ha aguantado, y ha caído. No creo que haya sido rendirse tampoco mucho, si Luis espera un poco más que caerse al agua, por lo menos, pero bueno, también hay que tener en cuenta que es una persona que le da miedo el agua, bastante ha demostrado tirándose al agua muchas veces, igual antes de querer caer al agua le quedarían 10 segundos, y por eso se ha quitado, no le quedaría mucho más, porque él no se rinde nunca. Y el capitán no tenía nada que hacer ahí, Neko ha hecho lo que ha podido. Que no te permitan que te digan eso, de no, no ha luchado. Ha sido un ejemplo, tirándote al agua sin saber nadar, el otro día en el baupre, es cuántas veces te subiste y te tiraste y caiste al agua, un tío que no sabe nadar. Sí, a mí me ha sacado la aventura, no me ha sacado la aventura, porque yo, desde mi casa, desde Bilbao, desde el País Vasco, y Skadi, estaré muerto con el equipo rojo, viendo los día a día. Con el azul, con el azul, con el azul. Con el azul. Hemos hecho tres duelos, los rojos, y hemos ganado los tres. No nos hemos ido ni uno. Tres de tres. Pero yo, para mi aventura, estar aquí con él, con el equipo azul, porque yo no estoy ahí, pero yo desde casa, desde el País Vasco, les voy a dar un tono de apoyo al equipo azul. Y es que me gustaría yo allí, también, aquí, seguir en la aventura, aunque no lo sé. De ti no se olvida nadie, eso te lo garantizo. Nunca es agradable nominar a uno del equipo. Aquí no hay ganador fijo nunca, esto es el conquist, o sea, que nadie piense que es como hacer un deporte de élite en una ciudad. Si yo fuese capitán, igual lo haría lo mismo, no sé, no sé. Como compañero, diez. Un diez. Esto va a marcar un antes y un después en tu vida, ya verás, ya me lo dirás. por Euskadi, a tomar algo ya, a ver, el drift. El drift. ¿Eh? El drift. El drift. Yo también estoy cansado, no sé qué decir tú. No, estoy contento, no sé. Para mí ha sido esto un paraíso, una gloria, aunque se pasa hambre, penurias, con la vivencia de todas las pruebas, estar con el equipo azul, la amistad, la armonía, la risa, los chistes, el cachondeo, ha sido la prensa, la prensa de mi historia, de mi vida. Mi sueño estaba realizado ya. Y se venía primera, que vengo a 17, a 16. Es para estar contento, yo creo que lo está. Sí. Lo que no podemos estar es bailando a los rescuos aquí, cuando no hemos dormido una mierda, tenemos hambre, y hemos pasado la noche en el infierno. Es duro. Como soy el baile vasco, y el conquist, el conquist, se ha de coger las encurriñas grandes, y en los coches, también subimos, mi coche de, veo, tengo amigos, muchos amigos, el cachendrí, el especial, mi amigo, que es el, que vengo con él a muerte, y es el que cambió las ruedas a él, es lojo, tan cruy verde, pues en honor también al mundo del drip, y a mi colegio Sergio Holdrip, que esto va también por su traje como personal. Luchar a tope. Y dices que no, que he luchado, que no, pero yo sé. Eso nadie lo va a dudar, que ibas a luchar. Nadie tiene esa duda, tío. Le ganaré el equipo azul, que va a ganar el equipo azul este año el conquist, sí o sí. Si no, ya me enfadaré yo, necesitaré la bronca, porque el capitán es malo, y para que puse más el capitán, vengo yo. Eso, fetato capitán. Yo lo apoyo, fetato capitán. Ahora sí. Vamos, pareja roja, acercados, azules. Lo mismo, venga, vamos. Bueno, pues voy a empezar contigo, fetato. ¿Qué ha pasado? Un poquito aquí, que no me ha cargado, no podía, aún no aguantaba, me dolía y... ¿Doler el hombro? Un poquito, sí, me doblé estar ahí, me dolía que eso, y no ponía eso, aguantando, aguantando, pero... O miedo al agua. A ver si no cubre, si quieres nada hasta allí, ¿eh? ¿Quieres una lancha motora buena? No, no, nada de esa está ahí. Es que eso decía yo, decía, si no le cubre, no puede tener miedo al agua. al agua nada, para nada, para nada. ¿No es que tengas una fobia con el agua? No, no, ¿no te ha pasado nada de pequeño, algún trauma, algo que te haya ocurrido, para tener tanto miedo al agua? No, no, eso que no sea nada. Chico, pues todo yo no entiendo. Entonces, ¿has hecho el ridículo? No, yo he dicho a mis amigos que yo voy a dar todo lo que he podido y que va a ser el día a día. Yo he demostrado y para mí... ¿Qué, demostrado? ¿Qué has demostrado? Que eres capaz de bajarte una plataforma porque no has hecho más. Bueno, aguantado, he aguantado, no sé si no he podido. ¿Aguantar? Me duele el hombre, me duele el hombre, me torrumpo esto y me lo rompo yo. Me duele la catedra a ti, a ti no te digo, Julián. Tío, estás en un duelo. Bien, pero no ha podido ser. Yo no lo he tirado porque he querido. Pero mira cuánto te has inclinado. Si te has inclinado casi menos que Chaniz y Chaniz año pasado hizo el ridículo, inclinamos de más. Estamos en la par, ¿eh? Sí, hombre, es que es la misma plataforma, pero digo, ¿cuándo te has bajado? ¿Cuándo te has bajado? Tantos intentos del casting, tantos años viniendo, ¿para hacer esto? Para mí sí, para mí es un halago. Para ti no ser un halago desde la primera edición de llegar aquí, para mí sí. Yo, si vienes aquí es a probarte, a intentar ganar, a pelear a los duelos. ¿Tus amigos qué te van a decir viendo la actuación de hoy? Es un fenómeno, es un fiera. ¿Fiera? Bajándote la estructura, un fiera, bajándote la estructura. No, no. Nico. No, yo creo que no. ¿Qué te parece? Tú que llevas ya tantos años aquí en el Conquistador, ¿has visto a un duelo tan decepcionante alguna vez? Yo, no, a ver, yo ya le he dicho que pensaba que en un duelo hay que jugársela hasta caer, pero... ¿No pensabas que iba a hacer esta fantochada, esta califícalo como quiera? Yo no voy a decir que fantochada, pensaba que iba a aguantar más y que seguramente volvería con él. ¿Me duele el hombro? Es que no me duele, pero es que me duele. Que no hay dolor cuando se compite, efectuato, no hay dolor. No hay dolor, el dolor llega a romperse y romperse es a joderte. Pues yo no he aguantado y me he soltado. Me lo he dicho a rojo. Pero yo lo puedo llegar a entender si estás así, prácticamente en horizontal, pero ahí, si no has hecho más que empezar el duelo, o sea, todavía estabais ahí soltándoos una mano, ahí aflojando un poquito y tal. No sé, Nico, ¿has elegido bien o mal? Viendo los resultados todos mal. Quieras que no, en las pruebas de agua es un poco lastre, porque o bien tú o bien Adri le tenías que llevar. Hemos ganado con él nadando, no nos ha impedido tanto, incluso el otro día en el Bauprés salimos antes que los rojos del Bauprés. Nos costará llevarlo, pero llegamos y salimos incluso antes que los demás. Entonces, ¿no te querías cargar a fetato? No, no, no. ¿No era la intención? No, no, seguro, segurísimo. Que va, que va, que va. En el campamento la gente igual está comentando otra cosa, ¿eh? Pues en el campamento que comente lo que quiera. ¿Cómo va a querer un capitán echarlo? La aventura de los compañeros es diferente, yo siempre digo que la respeto. Entonces el equipo igual dice, joe, para nosotros nos está retrasando las pruebas, pero la idea de un cambio... Eso es lo que comenta el equipo. Pero bien, lo que piensen los chavales me da igual. Yo como capitán tengo que intentar llevar los máximos de mi equipo. Tanto, parece que el capitán te tenía fe, pero el resto no te quiere en el campamento. Un lastre. Muy bien. Eso te ha desmotivado, te ha desmoralizado. Por eso se ha rejado la toalla también. No se me quieren, porque no hemos estado ahí. La pega de que no sepa nadar, pero yo con mi compañero me he llevado al 100%, con todos. Pero si te querían echar... Han echado. Yo no voy a decirle nada. No te han echado, has perdido tú. Te has ido tú, sin pelear prácticamente. He peleado, he peleado. Primero soy yo. Esto es un gafo en Puebla que el año que viene igual vengo más fuerte, me apunto y vengo más fuerte y gano todos. Ahora no. Por ejemplo. Con esta tarjeta de presentación aquí no vuelves. Bueno, pues no vuelvo. Hay que sufrir ahí. Pero bueno, Isku, ganador del duelo, ¿contináis en la aventura? Sí, hostia, muy contento. Aunque bueno, también hay que decir que no es para echar cohetes, porque hay un apulente que te ha tocado. Hombre, lo ha hecho lo que ha podido. ¿Todavía vas a justificar esta... No, no, no. ...actación? Pero tú con tu peso, ¿estabas pasando alguna incomodidad todavía? Un poco sí. Las piernas les temblaban a los dos ya, que eso sí que les temblaban. ¿Quieres decir que al final, o sea, ahí empezaba un poquito a complicarse la cosa? La primera parte era muy fácil. Sí, la primera parte sí. Me ha animado mucho. ¿Qué te ha agradado? Las fotos de mis amigos. También me han escrito frases. ¿Vale, vale? Sí, me ha dado mucha fuerza. Es que ricas comer también. Bueno, pues al siguiente dolo, si vienes, ya sabes, trae eso, igual te funciona igual. A ver, a ver. ¿Vale? Y bueno, Miquel, si yo tuviera que hacer un duelo, no te aleja como compañero. Desde luego eres parco en palabras, incluso a la hora de ayudar. Sí, me ha ido. ¿No has hecho nada? Me ha ayudado, he hecho lo que le tenía que decir ahí y aquí. He gritado lo justo, tampoco me parece que hay que estar aquí en todo momento gritando. No, pero un poco de ánimo y tal. ¿Se pareció como que te daba igual si siguiera o no siguiera contigo en el equipo? Allí te habrá hablado, aquí no te habrá hablado. Nada, de instrucciones. Estaba viendo, le estaba retransmitiendo todo lo que veía. Otra cosa es que no sea como otros, que tenga que estar gritando aquí en todo momento. Yo le digo lo que quiero que él me escuche a mí y se lo digo bajito. No se lo digo a nadie más. Se lo digo a él y digo las cosas como creo que las tengo que decir. Un tío, Yardzún, ¿no tiene más sangre que eso? Muchísima más sangre que eso. Sácala. Yo ya la estoy sacando. Tengo aquí toda mi sangre, solo que bueno, poquito a poco. A mí no me gusta mucho la gente que habla demasiado de Julian. Bueno, pues hoy, porque no le ha hecho falta, pero si viene algún duelo y seguramente va a pelear más que Fetato, tú ten claro que desde fuera se ayuda mucho, animando, aconsejando y en tus propios duelos agradecerás el que alguien te esté ayudando con un poquito de sangre, incluso tú cuando compitas con más sangre. Por supuesto. Yo estoy muy contento con el labor que ha hecho Miquel, muy contento. Me quedo con lo que me dice mi compañero, yo creo que también le estaba ayudando y le estaba animando. como te digo, a mi manera, sí que es verdad que no grite tanto ni diga tantas hostias ni levante los brazos hasta arriba, pero creo que le ha animado a mi manera, le ha animado bien y si él me dice eso, me quedo con ello, la verdad, es lo que me importa. Pues cuando llegue un duelo de verdad, veremos qué pasa. Bueno, pues venga, entregarme los collares, por favor, y nada, volveréis al campamento, todo Dios se llevará una gran alegría y nada, pues aprovecha estos momentos y veremos el siguiente juego de inmunidad. Y como no ganes, igual vienes también. Bueno, bueno, ya tengo experiencia. Venga, para allá. Venga, para allá. Venga, para allá. Gracias, Coneco. Agur, el arte. Bueno, pues nada, capitán, despídete aquí de tu pupilo, del que hoy no ha estado pillando, la verdad, y volveremos. Disfruta. Disfruta. Y tu cabeza alta, que por lo menos has tirado el agua no sé cuántas veces. Y en el bauprés, lo doy un poquito así, pero bueno, cabeza alta. Te quedan ocho. Estás perdiendo gente ya, ¿eh? Y si sigo perdiendo, pues mala suerte. Yo voy a jugar a ganar, Julián, y lo sabes. Me conocéis. Estás jugando a ganar, pero estás perdiendo. Se puede perder siempre. Esperemos seguir ganando. Pues dale la vuelta. Ánimo, campeón, a disfrutar. Bueno, Petano, quería entregarte esta cantimplora y para que bebieras agua. No sé si a esta agua también le tienes miedo. No. Ah, no? Ángalo, vale, pues échale un trago entonces. Tío, porque has escuchado la palabra agua y como que te pones un poco nervioso. Tanto, tanto miedo. Un buen trago. Tópa a ti, tópa a ti. ¿Vas a vaciar la cantimplora? Vale. Vale, vale, perfecto. Entonces, para beber al agua no le tienes miedo, está claro. Claro, claro, claro. Fetato, vaya exhibición y en tu equipo algunos igual se han quedado contentos de que no vuelvas. No es triste y duro el saber que tu equipo te quiere fuera de ese grupo. Pues no, ha sido así, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir cuando venga que vaya cabrón y luego os voy a matar, Yo sabía que venía, yo quería mi ilusión, yo estoy orgulloso de lo que he hecho, aunque lo hago los pinces o lo demás. Venga, ¿quién va a ganar el Conquist? El azul. ¿Quién? El equipo azul. ¿Quién? El equipo azul. ¿Quién? Caguama. ¿Pero quién? Las tortugas. Pero uno se lo puede ganar, ¿quién crees que va a ganar? Eh... Pachi. Pachi, el de Vitoria. Vale. Fetato, una pregunta trascendental. Ahora que te estoy mirando, tú cuando tienes que cruzar un charco, ¿cómo lo haces? ¿En coche? Andando. Ah, o sea, no tienes miedo al charco. El charco, el charco, no cubre el charco. ¿Y siendo de Bilbao un bañito a la ría ahí nunca? No. ¿Nada? Tampoco. ¿Eh? ¿Siendo ahora? En la presa de Presa Montero, sí. En presa del río me meto en la presa. Ah, te metes en la presa y todo. Claro, no sé nada, pero... ¿Y nadas la mitad que los peces? Nada, nada. Los peces para arriba y para abajo, tú solo para abajo. Eso. Al fondo, ahí al fondo. ¿Tú con el agua tienes algo? ¿Está claro? No lo tengo. Eh... ¿Cuál fue tu primera experiencia con el agua? ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? La primera así un poco chunga. Que casi me ahogo. Me cago ellos. Me tiran los colegas un chaleco. Claro, pues vale, pues de ahí te vendrá el miedo o la fobia, entonces. Pero exactamente, ¿qué te pasó? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En un río, no me acuerdo. ¿Dónde es dónde? ¿Qué te pasó? Y no sé nada. Y no aprendo ni... ¿Y qué te pasó exactamente? Que me dio una corriente y casi me ahogo. ¿Y qué haces ahí? Una corriente que te cubre sin saber nadar. Entonces, te ibas para abajo, para abajo y... Hasta que me sacaron y damos pues eso. Joder. Bueno, pues ahora se entienden más las cosas. Es que cada vez que te preguntaba me dices, no me pasa nada, no me pasa nada y es que no era ni normal lo que te pasaba cada vez que veías un poquito de agua cerca. Dices, chico, aquí tiene que tener algo y los traumas hay que superarlos así. Habla de ello y supéralo. Ya está. Ya te pasó, ya te pasó. Y si te pones un chaleco no te vas para abajo. Pero, mi sensación, es que sí. Pues no. Gracias al Conquis le vas quitando un poquito de miedo porque has hecho pruebas en el agua. Vete allá a la ría de Bilbao y aprovecha el tiempo. Pues la que tiras. Venga, coge la mochila, tu y curriña, que no la nuestra, no tu y la. Es una oquita, por regalas también, yo eso no lo quiero. Bueno, Fetato, por la orillica no te caigas al agua, no voy a hacer que la líes parda. Que va, ahorita. Venga, Agur, que no te vas a ahogar. Métete en la cabeza eso, que no te vas a ahogar. Venga, por la orilla, acércate más, arrímate más a la orilla, hombre. Agur, artista. Agur. Agur. Fernando, yo pensaba que acabarían subtitulando al andaluz, pero parece que no han subtitulado. No hayas dicho nada y tú sí has dicho que yo no sé nadar. Que te vayan a ir del tío, el don. Don. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Huele asqueroso, muy mal. Tengo un corazón que soy un puto campeón y que soy puto fibra y puto nervio. La única debilidad que puede haber aquí en este equipo es la capacidad de natación. Somos el equipo mejor del conquistador, equipo azul. ¡Eh! 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 Quisiera ser mi pez para tocar mi nariz en tu pecera de ser burbujas de amor por donde quiera. ¡Tírate! 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 ¡Eh! 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 Estamos de pie todavía. ¡Quieto! Si yo cojo el brazo así, tiene que ir así estirado. ¡Qué bien, Fer! ¡Me estás! ¡Por donde quiera! ¡Por donde quiera! ¡Ya no estás aquí! ¡Allí está aquí! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina